Banda querida, ¿cómo andan? Hola Ales, un gran abrazo. Bueno, llegué un ratito tarde, me hice un estudio horrible. Estudio no, en realidad no es un estudio, es una activación. Se te va a lastimar la compu. Me dieron un poquito de... Ay, me clavaron unas agujas con electricidad en el gemelo, en el músculo. ¿Te hiciste alguna vez? No. Porque tengo que... No tengo activación en el gemelo después de haberme roto la quile, no lo recuperé bien, entonces quedó como amorfa la pata. Y me clavaron unas agujas y le daban electricidad a las agujas. Ay, ¿duele eso? No, no, duele, sí, debería doler, pero como no tengo sensibilidad, sentí ahí el músculo que entraba, un 220. Era más fácil que una teaser. Claro. Yo tengo una en casa, te tiraba la teaser ahí. Un tipo que va ahí a tratar de recaminar, de volver a caminar bien. Te tiro con la teaser y ya está. Pará, ¿y te iban aumentando la potencia? ¿Te iban aumentando la potencia? ¿Te iban aumentando la potencia? Ah, sí. Cuando vos te morís, cuando entrás en paro. En un momento dado le dieron tanto que dejaron... Preguntá a tu viejo si cortó la luna Nordelta. ¿Bajó? Menos trifásica, 380 menos. Pero no... ¡Poco aguantado! ¡Pable, así, po! Y viniste saltando. ¿Con qué te reaniman? No alcanza más... Tráeme trifásica. Le andás a buscar un 380. ¿Andás a buscar un 380? Y nada, fueron a buscar un 380. Tampoco. ¿Qué es eso? Pero bueno. A ver, cortar. Es lo mismo, es electricidad. El músculo se reanima así. ¿Son los coolers que hacen ese ruido? No, es otra cosa. Que no sé qué es. Hay como un ruidito raro en el auricular. ¿Y la compu? Ah, escucha el procesador. ¿Y la compu? ¿Y la compu? ¿Escuchás eso? Es re imperceptible además. ¿Pero lo escuchás? Sí, lo capto. Sí, está en el tubo bastante fino igual. Sí, yo no escucho. Soy como los ovejeros alemanes. Yo como los golden. Es el disco que se rayo. Ustedes no son de la noche cuando te vas a dormir y escuchás el ruido que... El goteo es lo peor para mí. No, sí. Yo lo escucho y me quiero pegar un tiro. No puedo dormir. Pero está el ruido blanco. O el reloj. Yo a veces escucho. Si tenés un reloj que cambia el segundero, tú... Los viejos. Es horrible. Los que van en la pared. En la casa de mi vieja estaba eso y no me dejaba sacarle la pila. Pero yo lo escuchaba. Mirá, te muestro acá. ¿El ruido blanco? El ruido blanco. Yo uso este. Este es... Esta es una aplicación en el celular. Se ríe, Malena. Cree que es mentira. Yo uso este. Yo trato de ya no reírme tanto porque... Yo me río de todo, chicos. No puedo evitarlo. Me causa gracia. Esto es lo que yo uso. El fan. Entonces yo uso este ventilador. Para dormir es ruido blanco. Mirá. Lo pones ahí. Le voy a poner el set timer. Vamos a meter una hora, dos horas. Es un Cessna. Y duermo... Mirá el otro, por ejemplo. Hay otro que es mejor. Este es más industrial. Mirá. Este también anda bien. Este es homo industrial. Mirá. Y le va poniendo volumen. Yo durmo ahí. Cuando veis un hotel que no hay ruido, que no hay ventilador. Dormen en un colectivo. Entonces están en el último asiento y te dormen en un colectivo. Es el ruido de camión en la ruta. Claro. Adentro de un camión hace ese ruido, ¿viste? Es un ruido de camionero en la ruta. Se llama ruido blanco. ¿Y por qué no se hace una peli o algo así? No, uso de ruido blanco. No, no, eso no lo uso. Esto lo uso cuando viajo y cuando hay ruido, porque si hay un perro que ladra o algo, me despierto. ¿Sabes qué uso? Si no, el aire acondicionado en ventilación. ¿Viste? Claro. Fue en ventilación el ventilador. El parte no gasta nada y duermo con el aire acondicionado en ventilación. Lo que tenés en el living. No hay ventilador en todos lados. Y aparte, perdóname, el ventilador además empieza a vibrar y también lo capto y no puedo dormir. Tiene que ser todo igual todas las noches. Eso es una hormiga que tiene en la chanterita. El Pioneer que tenés en el living tiene un test de ruido blanco y ruido rosa. Y vos lo podés dejar a eso fijo todo el tiempo que quieras. Tiene white noise y pink noise, el Pioneer. Entonces vos lo dejas y te va cambiando el pink noise por parlante. Pero hermano mío. Y lo podés, pará, lo ponés con bluetooth y te lo dejas fijo en la habitación. ¿Entendés? Y ahí elegís si querés el pink noise o el white noise. Bueno, ahora por ejemplo me está molestando. La mosca esta. Primero la mosca. No me quiero reír. No, me empiezan a molestar cosas. Por ejemplo, ahora en este momento hay tres televisores allá atrás y los tres tienen mucho movimiento en las pantallas porque están poniendo cosas que se mueven y me está... No, no, me molesta. Esas cosas... ¿Los apagó? No, déjalo, déjalo. Esa mosca está desde hoy y se fue y ahora volvió. ¿Pero con qué duermen ustedes? No busquen más pretextos. ¿Usted duerme así de una? Sí. No. Yo tengo una Golden que está grande ya. Te dormís con el ronquido de la Golden y ronca la Golden. Ya me acostumbré. Si no ronca no duermo. No, yo no puedo dormir si no hay ruido blanco. No duermo. No duermo. El otro día fui a Sauceviejo que me fui... Está bien. Pero ¿cuándo dormiste con el ruido blanco? ¿A Sauceviejo o el cosa no existía? ¿Ruido blanco en aquella época? ¿Teníamos un ventilador, boludo? ¿Ventilador? Se muere de riesgo. Y te voy a contar otra cosa que teníamos. ¿Tuviste caloventor? Sí. Si vos ponés caloventor sin calefacción es ruido blanco. El tema cuando no lo tenés. Dormir con ruido blanco es hermoso. Hay gente que... Bueno, ¿hay algunos que vos dormís con ruido blanco o no? No. A veces pongo música de reiki porque no sé cómo dormirme. No sé qué hacer. No sé. ¿Qué es música de reiki? No sé. Pongo esas cosas que te dicen que te vas a dormir. Las cosas tibetanas. Los cuencos. Sí, porque están en la frecuencia de 432 hertz. Sí, exacto. Es todo el día. Es todo el día. Que rompe velotas lo que va a hacer cuando tenga 70 años. Fanta. Tenés razón, Matt. Matt Flores. Voy a hacer de... Pero vos sabés que me empezó a pasar ahora. Y chusma. Vas a hacer un chusma del Nordelta. Pero me empezó a pasar. Por ejemplo, estoy... Te cuento esto. Que es, evidentemente, debe ser un TOC. Tengo un poco del de limpiador. ¿Cómo se llama? SIF. No, de SIF. Y tengo el trapito. Entonces, cada 15 minutos, tiro y limpio donde estoy leyendo. Y, por ejemplo, si dejo tres libros ahí y viene Connie, me los muevo un poquitito, me doy cuenta y tengo que poner los libros en el mismo lugar. Es terrible, boludo. Y detecto algo que me molesta y no puedo resistirlo. ¿Cómo que te desconcentras? Me desconcentra. Es duro. Pero hay medicación para eso. Si lo vamos a hablar en serio, lo hablamos así. Sí, sí, sí. Se llama TDAH, ¿no? Sí. TDAH, que tampoco cuando no podés prestar atención y todas esas cosas. Y es parte de esos TOC. Hay medicación en serio para eso. Hay gente que... Vos estás contando algo leve. Hay gente que... La película de Nicholson, por ejemplo, que no puede caminar pisando las rayas de las baldosas. Que no puede ver en su computadora las biromes que no estén donde él las deja. Vos con el trapito del blend, insoportable. Tenés por todos lados. Yo lo vi. Si marcás el coso y ya te agarra y te hace así, te tira. Pero no es como la gente que una atrás de la otra es todo. La computadora está bien cerrada, la lapicera apoyada, la silla hay que meterla dentro de la mesa. No, es que tome algo. Y se medica. No, no. No, no. Es que hay medicación. Hay gente que tiene muchos de eso. Muchos. Fijate que si vos prestás atención a la gente en la calle, seguro un día caminando por el centro vas a ver uno que no quiere pisar la unión de las baldosas. Ay, sí. Lo vas a ver. Vas a ver que camina. ¿Qué le pasa a este boludo? Parece un personaje del GTA caminando. Te salpican, boludo. No, no, no. No quieren pisar la unión. Pisan nada más. Sí, es desgocesivo compulsivo, chicos. Caray, cuando tiene baldosas muy juntitas, ¿qué hace? No, y nada. Bueno, no sé. Por ahí es con las grandes. Yo no sé qué les pasa. Pero hay un montón. No, pará. Yo tengo que poner la ropa por color en el placar. Pongo la ropa por color porque tiene que ser con colorimetría porque no me gusta. No puedo ver que la campera rosa esté al lado de la celeste y al lado una blanca. Tiene que ser lo blanco, después lo amarillo, después lo rosa y así con colorimetría. Eso es un toque. Yo todo lo contrario, yo soy caos absoluto, todo hecho un quilombo, todo mezclado. Pero a veces hay otra gente que en el caos se siente más cómodo. Sí, sí, yo entiendo mi caos. El orden ese de color yo me vuelvo loco, me pego un tiro. No, no, me gusta tener... Después conocí, tenía una amiga que en la heladera tenía que tener todo en tuppers. Es como la película de México. Todo en tuppers. Todo en tuppers. Tenía todos los tuppers Nazarena Nobile. Todos los tuppers así. Ah, me contaste. Todos, todos los tuppers. Ahora vos, cuando te pregunto, en este caso a vos, ¿vos dormís a la noche sin ningún tipo de inconveniente? O sea, ¿dormís tranquilo? No, yo duermo muy mal. ¿Vos dormís? Duermo, despierto tres veces. No necesito ruido, pero duermo mal. Ya hace muchos años duermo mal. No duermo a corrido nunca. ¿Y tus perros te despiertan? No, si están muertos. ¿Durmen al lado tuyo los perros que tenés? No, están ahí al costado. ¿Y perros de al lado te molestan o no cuando hay perros que generen...? A veces sí. Lo que no soporto son las cortadoras de pasto. De verdad, eso no. Y los sopladores... ¿Los autos? Bueno, ¿sabés qué...? ¿Cómo se acostumbra la gente a vivir con cuarteles bomberos entonces o...? La estación de un tren. El tren al lado. ¿Sabés qué ruido maravilloso que escucho yo a veces cuando hay mucho silencio? La voz del pueblo. No, los autos en la Panamericana a la noche. Eso es diez veces mejor que el ruido blanco. Sí, hay un ruido blanco. Un ruido mugre ahí en los auriculares. Un ruido afro. Un ruido afro. Los autos en la Panamericana a la noche, eso sí. No, 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 no. Sentís algo que es... ¿Vos viviste el fondo de Bacarpelli? Sí. Eso se siente. ¿Habés hablado más flaco? Hola, hola. Sí. No, es que hay como una fritanga. Eso sería. Acá dicen el ASMR. Pero ve para dormir, no pude. No puedo escuchar a alguien que hace... No, a mí me pone... ¿En el aire sale eso o somos... No, no, somos... Es acá en el auricular nada más. Perfecto. Ah, ese circuito acá. Perfecto. El ASMR me pone muy nervioso. Me pone muy... ¿Cómo hay gente que quiere dudarme con eso? ¿Qué es el ASMR? ASMR. ¿Qué es? Es gente que habla así. Contamos, Tronco, que sos el especialista. Te hablan todo el tiempo. Tenés varias cosas. Hay ASMR, que es terapéutico, que se usa para chicos, no sé, con autismo, para, no sé, de gente mayor, que es hacerte ruiditos, ponerle a abrir un paquete de algo y hacer todo tipo de ruidos y acariciar el micrófono, que sé yo, y después tenés ASMR erótico. Ahora hay una publicidad que es así. Uno te vende hablando. El otro día vos es que yo no puedo, bueno, yo no, mi papá roncaba mucho, ¿no? Yo no sé, creo que ronco, Connie me dijo que roncaba, pero yo fui a dormir, fuimos a dormir una noche a la isla, esto es posta, y si está escuchando, espero que no se enoje. Fuimos a Andrés Berardo, que vive allá en Sauceviejo, y dos amigos de él, uno albañil de Santo Tomé. Muchacho gordo, ¿no? Le decían el gordo. Y vos sabés que yo había armado la carpa, ahí en la casa del rancho, entrábamos al lado del río, y me dice Andrés, no, ya voló, me dice, vení, dormí en la habitación de al lado, tiene dos habitaciones, tiene un rancho, una casa, un rancho, le dice, en medio de la isla, dice, quédate tranquilo, me dice, no, 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 encerrate en la habitación, dice, tiene una escucheta, cerrate en la habitación, yo duermo con el gordo de este lado, me dice, quédate tranquilo. Y tenían un grupo electrógeno de 10 KVA, para tirar tres luces, un freezer que teníamos hoy, unos amarillos fritados, lo guardábamos, un grupo electrógeno, le ponían un poquito de combustible, y a la noche no usaba, no andaba el grupo electrógeno, por supuesto, porque no te gasté combustible de la noche, te ibas a dormir. Esto fue el verano, antes de la pandemia. Bueno, vamos a dormir, el gordo se acuesta a dormir, con Andrés, comimos un guiso. Esto, esto es real, y tapate los oídos males porque es feo, porque es violento. Me acuesto a dormir, me llevé un libreto, un Kindle, me había comprado recién un Kindle hermoso, y solé un librito, me acuerdo que estaba leyendo. Se tiene un pedo, el gordo. Fue un eruto de Godzilla, boludo, pero fue un pedo, pero fue una cosa que vibraron el techo de chapa, eso, volaron dos horneros que estaban durmiendo, uno por Dios, volaron dos horneros, y viste que se siente el aleteo. Compacto o roto el ruido. Claro, fue una cosa, pero sostenido, y cuando cayó volvió a subir, viste. Ah, doble. Cerró, cerró, cerró. Fue un cierre de una, bueno, fue... ¿Qué tal, con la filarmónica? No, no, no sé, dije, la puta madre. Bueno, está bien, tampoco va a tirar toda la noche, no es Arturo Sandoval con la trompeta haciendo un homenaje a la música cubana, viste. Bueno, yo duermo, viste, de bueno, a mente dormí, me agarró el sueñito, un poquitito, viste, mordí un zombie chiquitito de 0-10, tic, entró el sueñito, viste, que empezás a soñar, tienen como voces que te hablan por adentro, viste, que te hablan, así. Dormiendo, durmiendo, durmiendo, mierda, se siente. Y empieza, che, sostenido. ¿Pero la pieza al lado? No, no, mona, escuchame. Abro la puerta. Vos sabés que además entraba en amnea y entraba como en un pozo interior, el mismo que hay en un pozo, y volvía a roncar, vibraba las paredes, hermano, en serio te digo. No, no, te juro por Dios. Estaba por morir, entonces. Estamos hablando de la casa de Sauce nueva. De la casa de Sauce que tenía, la casa estaba hecha de material sobre cuatro postes. ¿La vieja? No, la casa de él de adentro de la isla. Ah, no, está bien, pensé que estaba hecha nueva. De madera, de material, y entonces, y pared de chapa. Y vos sabés que roncaba el gordo con Andrés, y vibraba la estructura, loco. Era como Jurassic Park con el agua. No, no, pero vos sabés lo que era, entonces, bueno, no se podía dormir, una hora, imposible decirle a Maxi que no se aguanta. ¿Y Berardo qué decía? ¿Dormía? No, Berardo roncaba, estaban a dos horas. Están acostumbrados. Ah, era un arquista. Pero acá ellos están acostumbrados, boludo, es otra cosa, ahí se vive de otra manera. Pero no sabés que, chicos, acá me dicen un montón, dale, no, no te estoy exagerando, no te lo podré definir, era un real lacañano, no se puede significar lo que era eso. Un real lacañano. Bueno, voy a dormir, tengo que dormir, en un momento tengo que dormir, dos y media de la mañana en la isla, a las cinco y media, seis de la mañana, empieza a salir el sol, empiezan los orzales, rompe los huevos, los chajá, empiezan los biguá, en la isla empieza todo un movimiento, no dormís más, las vacas, ya está. Los pájaros. Los pájaros, viste, en la isla, divino, pero estás durmiendo, no voy a... Y se empiezan a hablar entre ojos. Bueno, salí, estaba la carpa armada, menos mal que había armado la carpa, porque armaste una carpa con sueño, a las dos y media de la mañana, con mosquito, imagínate, estaba la carpa armada, al lado del generador, a 20 metros generador. ¿Vos sabés que se escuchaban los sonidos del gordo del otro, André? No. ¿Sabés lo que hice prender el generador? Le puse 20 litros de nafta. Pero te hubieras sido barra, auto. Tiré con la gana, hizo... Pero nada. Sale André, me dice, ¿qué pasó? Nada, Andrecito, para hacer un poquito de luz voy a leer. No, no, sí, no hay problema, le puse 20 litros. Quedé tranquilo, dormía al lado del generador eléctrico, me dejó dormir más que el gordo de André. Claro, porque es continuo el generador. Hermano mío, dormía al lado de un 10 KBA, es malo, a Brasil usé almohada en un momento. Me vibraba un poco, ¿viste? Pero bueno, ¿sabés lo que roncaban esos dos muchachos? Yo no puedo creer que tanto, que se muevan las paredes. ¿Vos qué concentrabas? ¿Cómo hacías, Flaco? Contame. Hay algunos que son bravos. Ah, son esos dos. Ahí está, son esos mic. ¿Ahí, soy yo? Sí, dale, dale, dale. No, no, hay algunos que, es más, en algún momento me dijeron a mí, Flaco, estás roncando mucho. Ahí es cuando llegaba medio... Está bien, pero una cosa que te digan a vos que nos chupa un huevo, el tema es cuando te molesta a vos el otro, el otro, digo, el otro, el otro. No, yo no tengo problema. Ah, ¿no te molesta? Si está bajo el micrófono también. Porque si lo subimos nos mete el ruido acá, pero es acá nada más, no es al aire. Sí, yo me puedo dormir con cualquier ruido, por eso los escucho a ustedes y me sorprende. Sí, me duermo. Me duermo, van a hacer dormir. Por eso los escucho a todos los problemas y me quedo dormido. No, no, en serio, bueno, qué sé yo. Es buenísimo. Pero me duermo, no me despierto nada, tampoco. A ver, después me pasa que me despierto ahora que me estoy despertando muy temprano, cinco, cuatro y medio. Esa es la edad. Esa es la edad, viste. Pero no por nada, no por nada en especial. La edad. Es la edad. Me dormí bien, listo, pero me despierto temprano y me tengo que levantar, no puedo seguir en la cama. Me levanto a tomar mate o pelotillas con cara de bojete. ¿Y a qué hora te dormís? A las once, si te levantas a las cinco. No, una, una y media. Ah, no, estás durmiendo poco. Sí, muy poco. Bueno, estás entrando en la verdadera tercera edad. Y bueno, ni un poco. Pero viste que es así, es de cuanto más grande, más temprano. Es decir que sale al aire el ruido de pasé, dice la banda acá. Pero la banda no. La banda tira unos humos. El otro día tiraron que no estaban los podcasts. Banda, echa las pelotas. A mi me dijeron también, verdad, lo loco. Actualicen las cosas, banda. El ruido este de... ¿Cómo es el labio? ¿Cuál? No, tenés lo que se contestan, lo que hacen... ¡Uh! ¡Qué, qué, qué! ¡Uh! ¡Qué, qué, qué, qué! No se atures vos, vos tenés años. Vas a gritar... No, no, se aturó. ¿Qué me decías? Es el auricular. Bueno, eso, que se contestan. Se preguntan y se contestan. Es insoportable. No se puede vivir así. Bueno, pero los pájaros, ¿dónde decían lo mismo al revés? No podemos hablar, no podemos decir nada. No, no se escuchan. No se escuchan. El pájaro, vos no te escuchas. ¿Vos tenés que pensar que el pájaro te escucha cuando hablás con Connie? ¿Qué sé yo? Un loro, un loro te escucha. Sí, el loro de esas. Yo duermo con el loro... Loro cualquiera. ¿Usted es un loro? Sí, el lorito no hace un solo ruido, nada. Es una cosa hermosa. Y cuando le agarra en sus ataques... Sí, pero no está durmiendo ahí. Cuando duerme, no... La primera vez me quedé en la casa de él, boludo, estaba otra gente, y tuve que llamar por teléfono. Y digo, che, escuchá, me está pasando algo abajo. Porque le agarran ataques y empieza a gritar, grita, como una loca. Pará, pará. ¿Y se entiende lo que grita? No, no, es una mujer escapándose de Jason en una película de terror. Eso es lo que grita, o no. Empieza a gritar como loca, como loca, y tiene voz de mujer. Sí, una pregunta, ya sé que es lunes, tenemos millones de cosas para hablar. ¿Dónde puedo ver El exorcista del Papa? ¿Ya está la película? En Picsson está. En el Netflix... Lo pagué, ¿eh? Lo pagué, boludo. Ya está, ya está. Sí, acá dice que se escucha bien esto. La gente dice que ya no se escucha más. Acá no se puede confiar, esta gente no se puede confiar. Pero ahí no. Parece que Ozzy y el flaco por ahora no juegan porque están tan... Igual en junio ya está, ya está todo. ¿En junio? En junio tenemos todo arreglado ya. Va a esperar hasta junio. Joaquín, dos cosas quiero... ¿Vieron que el otro día hablaba de Real Lacañano? ¿Tienes...? Mirá, te lo voy a mandar porque está en Infobae. Esto es un Real Lacañano. Pará, que se lo mando. Ah, está viendo Esteban, un tío de Connie. Mandále un saludo, Tronquito. ¿A Esteban? Sí, Esteban. ¿Por qué le tengo ganar un saludo? Habla todas las días de Conceta. ¿Lo debo conocer el casamiento? Te va a mandar uno no vino. Ah, no conozco Esteban. Un interno ahí no lo dejaron venir. ¿Y con tal interna? No, no. Claro. ¿Primo o tío? No, dale. No entendí. ¿Primo o tío? Tuvo una interna. Pero si dijiste que no le ibas a contar. Dale, dale. Si te morí de gana. ¿De qué quedamos? Si te morí de gana. Contame la interna. Contá la interna. Eh, no, no. El tipo es un crack y tiene unas cuestiones de pareja y no pudo venir porque estaba una cosita, ¿viste? Y no lo puedo contar, boludo. Dejá. Dejá. Pará que le estoy mandando a Milagro una cosa que quiero que pongan. Y mandale el saludo al tío. Esteban, tío de Connie. Y lo operaron ahora. ¿De qué? Del corazón. Ah. Lo operaron del corazón. Como a Mirta. Como a Mirta hoy. Está bien. Ahí te lo mandé, Mili. Mandáselo, Joaquín. Quiero que lo ponga al aire. Porque hoy, esta mañana, leí esta... Pará, Esteban es el de... El de Pringle, boludo. El de los corderos. Claro. Esteban es el de Pringle. Pará, ¿sabés qué quiere regalarnos? Para que sorteemos unos corderos. Una sortea. Póstate. Una sortea. Yo ya tengo... Yo estoy armando el 26 de septiembre de este año. Para festejar el primer año en Eura. Ahí lo podemos hacer. Quiero hacer lo que vos hiciste con animales sueltos. Al aire. En Eura. Con pichirica. El asado de pantino. Para qué sé. No, te cuento. Mirá, esa sí. No, no. Guarda. No digo nada. Ah, no. Lo estoy mirando, perdón. Esteban es un tío de Connie. Esteban es un tío de Connie que... Como tantos otros, tuvo una vida que se separó el tipo. Y este... Y bueno, el tema es cuando vos te separás, vos no podés ir con la nueva mujer a un casamiento de tu familia antigua. Qué sé yo. No sé. Es raro. Es raro. Yo, no sé. Yo te he abierto todo, ¿eh? Para mí tiene que venir. ¿Cómo que puede? Para mí tiene que venir. Che, para... ¿Puedes? Anda o no anda. Desenchufan los cargadores que tengan ahí. No hay. No puede ser... No hay nada enchufado. Ah, la estoy escuchando ahora y esa mosca. Ahí está. Sí. Uh, está bravo, ¿eh? Es el ruido blanco para dormir. Es el momento. Para mí es la mosca. Ah, está escribiendo Connie ahora. Amenazas. Hola, Connie. Bueno. Esto que... Esto que... Ah, Connie, está bien. Claro. Beso grande, Connie. Esto que van a ver ahora, esta mañana lo leí, y es lo que se podría... Habla, flaco, al menos habla. Hola, hola. Imposible. ¿Y si viene acá? ¿Y si viene acá? Sacamos acá, ponemos ahí de este lado y nos quedamos... ¿Querés que venga acá? Acá hay micrófono nuevo, de tronco. Mirá. Mirá qué lindo. Qué lindo, tronco. ¿De quién es ese? Ayer lo traje. Tronco. Micrófono de tronco nuevo. Porque me puso tan nervioso, Agustín, que preferí gastar plata en Mercado Libre y comprar un micrófono para que no haga más así. Ahí está. Este va, ¿no? Preferiste eso, ¿no? Prefiero eso, olvidate. Bueno, poné una silla de este lado y traélo al flaco... Veníte, flaco, este lado. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Ahí Maxi me da una mano. Pero es el mic, no, es la línea. No sabemos qué es. No sabemos qué es, pero no importa. Problemita, lo estamos solucionando. Trae el flaco a este lado, Ozzy, lo único que... Tengo que elegir cuál de los dos. Vale. ¿Qué, el de Ozzy también? No, pero ahora va a ser más fácil porque desenchufan. Igual esto en vivo está bien. Para todos los que hacen streaming y nos ven y quieren hacer transmisiones, sepan que estas cosas les van a poder pasar. Entonces con nosotros también están aprendiendo a solucionar problemas en vivo. Muy bien. Y los problemas son otra cosa. Hola, ¿qué haces, flaco? A ver, flaco. Un tema que hay que aprender a laburar con esto para la comunicación es, si van a hablar y hablan así, ya no se escucha. Si hablan así, no se escucha. Es ahí, es como un hilo invisible que sale... Es acá, es acá. Claro, si no levantalo un poquito para no tengas que agachar la cabeza cuando hablas, flaco. Levanta el micrófono. Es por ahí. Ahí va, ahí está. Está perfecto. Bueno, esta mañana me levanté y viste que siempre hablamos real lacañano de es algo que no se puede ponerle nombre. Es una especie de terror. Decís, wow, bludo, vivir eso, viste. Y es esto. Miren esta noticia. Un oso grizzly se comió a una pareja... Pero no te puedo reír de esto. No, no me río, no me río. Estás tentada con un oso grizzly. Me reí de tronco. Un oso grizzly se comió a una pareja... Pero chicos, perdón, tanto riéndose, se ríen malena. En seis minutos se los comió. Está grabado. Yo no pude escuchar, eh, la grabación. Es, es, es... No. ¿Entraste? Sí, sí. Esperá, porque no la... ¿De qué trata? Es un oso grizzly que se comió a este chico pobrecito. Y a la mujer. Y a la novia. La novia salió cuando se lo estaba comiendo. Los osos te destrozan y te comen. Es muy común esto. Cuando se lo estaba comiendo, la mujer salió con una sartén a pegarle una olla, a pegarle al oso. Y el oso, primero se comió el tipo y luego la atacó y se la comió a ella. Se lo estaba llevando de la cabeza al novio. Lo agarró de la cabeza, se lo llevaba de la cabeza. Imaginate volver a tu pareja, se la está llevando de la cabeza un oso grizzly y vos no sabés qué hacer. El contexto de esto es que estos tipos venían laburando con osos. No entiendo por qué se ríen todos. No, no. Venían laburando con osos. Hablamos el nivel. Por eso. Venían laburando con osos hace mucho tiempo y los tipos perdieron un montón de cuestiones de seguridad, se relajaron y se olvidaron que estaban lidiando con oso grizzly. No te podés relajar con un oso. Se relajaron y pasó esto. Es tremendo. ¿Y se ve? Me hizo acordar a El Renacido. Ah, con la película de Leonardo DiCaprio. ¿Qué hacés en una situación así? Hablando, es un real lacañano porque yo lo vi hoy y debe estar entre las más leídas. Porque estas cosas te generan una cuestión de... Primero no le podés poner nombre a una cosa así. Porque esto es un real, esto es un terror esencial. Decir, pero ¿cómo entra? ¿Qué hacés, viste? ¿Qué hacés si te agarras? Yo creo que no hay salida. ¿Pero no tiene un bar o manada? Yo lo primero... Yo no me voy. Hablémonos en serio. No, de verdad pregunto. Pero no tirés. Pregunta, mona, en serio. Fuera de joda. ¿Cómo vas a hacer? Y si tiene un arma le hubieran tirado 32 tiros al oso. No tenía arma. Y vos no tenía arma. Esperen, van a un lugar donde hay oso y no llevas un arma. No llevas nada de... ¿Qué sé yo? Y vos vas a la cancha de la cara y no llevas azúcar. Llevo. Vale, mona. Ganaron. Bueno. Pará, pará, pará. Y ustedes también ganaron. No ganaron. Entonces, pero me quedé... No sé, ¿qué te pasó a vos, Tron? Cuando lo viste también te agarró... Te agarró... Me agarró... Me hizo pensar esto que decís vos en una situación así, pero no con un oso, con un pumita, con lo que sea. Y yo jamás me... Porque ahí dice, hacete el muerto, hacete el muerto, dicen los gritos. Porque si te haces el muerto, parece que no te ataca el oso. ¿Qué no te va a atacar el oso? Yo creo que lo del oso, o sea, hacete el muerto es estar muerto. ¿Fuiste a la salada el fin de semana? No, boludo. La compré en el Staples Center. Está bien, que yo te digo. Está buenísimo. Con la economía que tenés, dije. La compré en el 2019. Muy buena remera. Está buenísimo. La volví a la salada el fin de semana. La compró Marisa. En el 2019. Y un saladón, boludo. Es malé, ¿eh? Escuchá, los Lakers en fin de 2019, octubre, esto fue en noviembre de 2019, hicieron una especie de sale para charity, para caridad. Entonces tenían todo esto regalado. Pero qué terrible muerte, ¿no? O la otra muerte por masticadura de tiburón, que te como un tiburón. Bueno, pero eso pasa muy, muy poco. Relativamente a lo que creemos. En Mar de Ajo pasó, y ya lo conté. Y ahora tenés menos chance de escapar. ¿En Mar de Ajo y tiburón? ¿En Mar de Ajo y tiburón? Y sí, porque el agua no tenés chance. Acá, evidentemente, la mujer quiso salvarlo, porque hubiese podido correr. ¿No lo vas a poner? No, no lo vas a poner. Hubiese podido correr, digo, hubiese podido correr, esconderse. No sé si te da tiempo. Más o menos, ¿sabés cómo corres? Si lo pones, no queda nadie del otro lado. Se va, no lo resiste. Pero un poquito antes de que ocurra, lo sacás. ¿Y el morbo? No, no, no. No sé. No, no, porque no lo podés poner, porque cuando hablamos de un real lacañano es esto. O sea, no lo podés poner, ¿no? Es imposible. Es imposible, es terrorífico. O sea, sentirte en ese momento la dentellada, que te ataca un oso grizzly. No sé, estoy pensando en clavarle los dedos en los ojos. Vos sabés que, mirá, te voy a contar algo, ya que estamos hablando de esto. Vos sabés que en los 90, mediados de los 90, fines de los 90, había sacado, habían salido una especie de colección en VHS de algo que se llamaba Tras los pasos de la muerte, Tras las huellas de la muerte. Y eran unos DVD que no sé quién editó y eran todas muertes reales, algunas grabadas en esa época VHS. La película Snuff. Con esta, no, no, esto era especie de documental, era, empezaba y terminaba. Ah, ok. Que mostraban cómo le cortaban la mano a los que robaban, qué sé yo, y había uno especial de animales, de gente que iba con la cámara a grabar. Y yo me acuerdo, que no me olvido más, que vi uno de un, caras de la muerte, puede ser, uno de un cocodrilo. Uf. Que es el día de hoy que, te juro, me agarra como una cosa acá. El cocodrilo mata mucho más que el oso, mucho más que el tiburón. Yo no te puedo explicar el desastre que hizo ese cocodrilo. Le agarró, le hizo dos veces así, hizo así, y salió la gamba volando. Y el tipo seguía vivo, pero el tipo siguió vivo, no sé, cinco minutos, y el chabón se estaba divirtiendo. Mentira. Está, eso son, son unos VHS de los noventa, deben estar en algún lado. Algo, o tras los pasos de la muerte, o las caras de la muerte, o Faces of Death, no sé. Está eso, yo no me lo olvido más. Trazos de la muerte, dicen acá. No sé, hay que buscarlo. VHS de mediados de los noventa. Yo no lo soporto. Nunca. No duermo más. ¿Y el, pará, tú sabes que no podía creer? El tipo con la cámara, el tipo con la cámara, nunca dejó de filmar. ¿Entendés? Y gritaba, y estaba loco, y veías que se movía, y como que quería ir, y se quedaba. Y él, como que quería ir, y si lo estaba comiendo el propio cocodrilo. Yo estoy con la mona y veo que se lo come un cocodrilo. ¿Qué hago? ¿Qué me voy a meter? Ya está. Pegamos un tiro, porque no hay que sufrir ahí. ¿Qué haces, boludo? Hay que meter la cabeza. Hace poco el cazador mexicano que se lo mató un jabalí, hace poco, ¿vieron los gritos del tipo cuando el jabalí lo agarra contra el piso y le empieza a abrir el estómago? Que nadie le da bola y hay por todos lados eso. Nadie le da bola. ¿Y los hipopótamos? ¿Jabalíes? Sí. No, bueno, el jabalí tiene dos dientes acá abajo. Pero piensan que es como un chanchito la gente. No, no. Es malo. No, no. Pará. Ningún animal es malo. El tipo, a ver, uno no le decía la muerte a nadie, pero también este mexicano vino a cagar a tiro a los jabalís. Rompé los huevos. Vino a romper la bola, lo cagó con un fusil, le tiraron, el jabalí se dio vuelta, no lo agarró donde lo tenía que agarrar, y lo abrió, porque el jabalí tiene como dos colmillos acá. Yo no lo he visto nunca, porque yo no cazo. Ya cada vez pesco menos. Me han metido en la cabeza que pescar, pesco para comer. Si voy a pescar y saco tres amarillos, el cuarto, y si me alcanzan tres amarillos de buen tamaño, me llevo tres amarillos, ¿cómo esos tres amarillos? No pesco seis amarillos. Pero cazar nunca cazé en mi vida, jamás. No sé lo que es cazar. No cazé, ni al lado cazaron, ni pato, ni nada, ni liebre, nada. He ido acompañando a algún amigo, hace muchos años cuando era más adolescente, pero en el interior es mucho más común. Pero el jabalí, me acuerdo de mi papá, muchas veces los empleados de él iban con perros a cazar jabalíes, sobre todo en la zona de Selva, Santiago del Estero. Selva, esa zona de... no sé si Selva de Santiago del Estero o Selva de Santa Fe. Es en la ruta 34. Había unos campos ahí con jabalíes y me acuerdo que había un perro real, estaba todo cosido, lo había cicatrizado, porque el jabalí te agarra con el diente... Y te levanta. No, te abre, es un sable. Te entra, le clava el diente abajo al perro, van cinco o seis perros y lo empiezan a agarrar de los garrones, le muerden los garrones, sería la parte de la pata atrás del jabalí, y le cortan los tendones, entonces es una muerte horrenda también la del jabalí, la de todos, es horrible vivir eso y verlo. Entonces cayó el jabalí y hace así con la cabeza y te agarra con ese diente y te abre el medio. Te abre, boludo, te abre como si fuese una gilleta, te abre. Tiene filo... Tiene un filo, te abre, pero no, mona, te abre. Te abre el perro, te abre, te abre los perros al medio, mueren... Te llevan Rodweiler a casa, no sé qué perro, horrible, 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 todo feo, todo tanático, todo desagradable, todo feo. Una carnicetita. Hay que tener un alma de mierda para ir a cazar un jabalí con perro, con una escopeta, con lo que sea, no sé, yo lo detesto, detesto la cacería, en todo sentido. Pero bueno, este viejo, este chabón, este mexicano, viste, le tiró... Se lo comió crudo. El jabalí, le tiró dos tiros con fusil, porque le tiran con fusiles. Está la imagen, estaba por todos lados. Hace poco, le tira, el jabalí queda herido, gira, lo ve el jabalí, lo encara... El tipo. Sí, el tipo estaba a rodillas del piso tirándole. Le tira otro tiro, el jabalí igual al herido. Llega, lo agarra contra el piso, le clava uno en el estómago, y al mexicano le lo rompe todo, lo corta todo, se sienten los gritos mexicanos en el piso, y el hombre murió. Bueno, fue a cazar. Tiene razón el jabalí. Fue a cazar. No, no, pero pará, si vos estás yendo a cazar, te estás exponiendo a que te pase cualquier cosa. El pelotudo que va a cazar leones, hay otro que... Yo no sé quién va a cazar leones. Yo lo voy a decir, y me voy a hacer cargo de lo que digo, si quieren, o sea, hay un video de un señor que va a cazar un león, y los leoncitos le hacen una cama. Ese video está. Debe tener 10 años. El león se le muestra, y se va, y está el tipo con otro más que está grabando, y mientras tanto, otros leoncitos de la familia lo van rodeando. Lo van rodeando, y cuando el leoncito lo mira, el chabón le va a tirar, le saltan encima los dos hijitos. Literalmente Jurassic Park. Chau. Ah, claro, tenés razón. Entonces, vos ibas a matar al leoncito, leoncito se está defendiendo, jodete. Está bien. Jodete. Es que por subestimar se dan muchísimas muertes. Hay otro similar con los caimanes. Hay dos caimanes que acorralan a un tipo, y vos ves que lo van acorralando muy despacito, el tipo va para atrás, y de atrás sale papá caimán abrió la boca y hace así. Esteban, Esteban Gleré, que es el que le estoy hablando de hombre de Pringles. Ah, Gleré, de los Gleré. El papá de Paula. Claro, Gleré, Esteban. Esteban lo que hace, bueno, él cría cordero para comer los corderos. Pero bueno, no sé cómo se matan los corderitos para comer. ¿Viste? No sé cómo los matan. ¿Qué tema dice, no? Es un tema. Es un tema, boludo. O a la vaca, a la vaca le pegan. Porque es raro, porque nos mata lo de ver un leoncito, eso, y después... Y mata un corderito. Es raro, bueno, es algo que todavía no... Nosotros hemos visto y vemos un montón de muertes por algo socialmente aceptado como son las corridas de toros. No, yo no acepto eso. Bueno, no, yo no acepto eso. No digo nosotros, digo que en Europa y en España sobre todo, en México también, las corridas de toros están. Yo tenía, yo tengo, flaco, yo tengo 51 y hay muchas cosas las cuales he aprendido y he captado de grande. No las sabía, no las entendía, me las han hecho ver y gracias a que hubo gente que se tomó el tiempo de hacérmelas ver, he cambiado mi forma de pensar. Y lo voy a contar acá públicamente. Yo, cuando hacía mar de fondo, y él lo sabe, o tal vez ni te acuerdes, 30 años, o sea, esto hace 21 años, 22, 31, 32 años tenía yo, había averiguado para ir un día a hacer una corrida en San Fermín. Yo quería correr en San Fermín. Mi sueño era correr en San Fermín, hacer una suelta de toros, pero bueno, hace 25 años de esto y ahora entiendo que me parece una locura, San Fermín, sufren los animales, ni deberían hacerla más. Pero bueno, estoy hablando que aprendo, aprendí, no una corrida de toros, un toro clavándole... Corría en San Fermín es eso que... Va por la calle y sueltan los toros. Le sueltan los toros y la gente va corriendo y vos vas corriendo entre los toros y de vez en cuando un toro te cornea y te lastima, bueno, pero una cosa es San Fermín, horrible. Te pueden matar igual. pero peor es la corrida desagradable, porque la corrida le clavan banderilla lo molesta en desastre. San Fermín no sé cómo terminan esos toros, no sé, no tengo ni idea. Lo otro me parece una tortura animal, esto también es tortura animal, soltar a unos pobres bichos que están asustados, largando babas por acá. Pero bueno, hace 22 años lo pensaba, después un día lo empecé a ver y alguien me dijo, no, Ali, no podés. Y tenés razón, le dije, estoy equivocado. Tenés razón, pienso mal. Tenés razón. No, no puedo pensar en ir a correr a San Fermín, ni a ver a San Fermín. No, es una barbaridad. Totalmente. ¿El de los tomates es lo mismo? ¿Toro más tomate es lo mismo? No, creo que es en la misma semana, digamos, pero... Ridículo, todo ridículo. No, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, qué sé yo, Pamplona me dice por acá, exactamente. Pamplona. Terminan en corrida, me dicen, yo no sabía eso. Mirá, Fede Guillermo Lublin dice, los toreadan por la tarde, es horrible, exactamente. No, no, no. No, el puma que casé era muy chiquito, tenía nueve años, en San Vicente, te hacían ir con un arco de una flecha, construida por vos mismo, a cazar un puma, pero no lo cazabas, no lo matabas, lo tenías que dormir. ¿Pero qué te dijo tu papá? Que fuera, y teníamos un sistema igual que los espartanos, y a los nueve años te recibías y traías un puma dormido. Lo sentó todo, le dio la charla. Así arranca Pantera Negra. ¿Verdad? No. Arranca así, como una cacería. Y no la vio, así que es real. Esto lo contó en la radio, sí, sí. Y que lo charlaste al puma No, no, el padre, el padre le dio la charla a todos los nueve años, tenía que hacer eso, se armó el coso. Y lo fui a buscar. Y a Tensé un arco y con Madre de Paraíso y afilé unas flechas y la embebíamos en un poquito de anestesia que nos da un... el doctor Mana que era un muchacho que era odontólogo y embebíamos un poquitito la punta de las flechas y dormías al puma. Yo casi un puma a las tres de la mañana cerca del cementerio. Lo perseguí dos días, un pumita, un puma, no muy chiquito, un puma, ahora ha pesado 120 kilos, pum, estaba un poquito gordo. Y bueno, y ahí me dieron la panoplia. Ahí eras un verdadero sanbicentino. O sea, podías defender a la ciudad-estado. Y el pibe que no lo lograba... ¿Cómo consumían drogas? Y lo tiraban del valle, ¿no? No, no, lo mandaban a las escobas, ¿no? Te ibas a Rafaela o San Martín de las Escobas, te convertías en un hilota. Eras un esclavo de San Bicentino. Te llevaban a pará, te entregaban al otro pueblo al lado. Exactamente, sentí lo que no... Un esclavo. Exactamente. ¿Qué va a ser? Fue bárbaro. Bueno, otra cosa que quiero... No, me ha sido en medio del time. Estamos mucho multitárgeto, en muchos temas. Hacía la pasada. Después de la brújula y la imprenta, el mejor invento del ser humano es haber puesto Advíncula de 8. ¡Oh, exactamente! Coincido. Estuve en la cancha. Muy bien. Le encontró el puesto Advíncula. Bien. Dijimos acá que Almirón... El otro día te quejaste de los que cobraban Advíncula. Claro, claro, ahora... Cuatro. Lo mismo pensé y ahora lo quieres, boludo. No, pero jugó bien, chicos, jugó bien. De ese puesto jugó bien. Pero chicos, escúcheme una cosa, no estoy hablando de lo que cobra, estoy hablando de que lo encontró en el puesto, que tampoco tiene que cobrar 16 palos por mes, pero hablo de, fíjate lo que es Almirón. Acá dije yo, por lo menos sostengo, que Almirón va a encontrar Boca. Dijiste que le iba a ordenar. Lo va a ordenar, boludo. Encontró un tipo que no marca, porque Advíncula no marca, le das un crayón y pasa el crayón y queda en blanco la hoja, no marca. Advíncula nació sin capacidad de marcar, no marca Advíncula. No marca. Al ataque, sí, al ataque es un fenómeno, Advíncula. Y el cuatro es el Chelo Wenga, entonces está perfecto ahí. Jugamos con un cuatro, con dos cuatro sería, pero un cuatro que no es cuatro, que no marca, es un tipo que arranca por el medio, está bárbaro. Ese laburo lo hacía Scaloni también, ¿te acordás que Scaloni arrancaba por ahí por la punta, por el costado en realidad? Sí, lo que pasa es que nunca fue tampoco marcador de punta, Scaloni. Bueno, pero te haces, entonces ya la encontró, a mí me gustó, ya la encontró. Después, otra cosa hacía la pasada, dame la imagen del perezoso que este, ¿lo viste? Lo vi. Me volvió loco, qué lindo animal, boludo. Es tremendo, el megaterio. Encontraron restos megaterio, encontraron restos, poneme la foto. Hay una diferencia entre un perezoso y un megaterio. Sí, como, no sé, tres metros. Mirá qué lindo, cuatro metros media, lo encontraron cerca de mar chiquita. Qué lindo, encontraron, vos vas a pescar unos pejerrellas ahí de costa, o vas a pescar unas lisas, y te encontrás este perezoso que hasta parece que tiene sueño, no tiene ojo. Qué loco como, por el perezoso ahora viste que es una mierda más chiquita. Parece que se va a agarchar la palmera, ¿viste? ¿Por qué lo dibujaron con la palmera? ¿Qué hace ahí ese? ¿Por qué lo dibujaron con la palmera? Qué lindo animal, mirá qué lindo animal. Y porque es herbívoro. Mirá qué lindo animal. Peludo. Mirá qué lindo animal, es hermoso. Ahora, pará, mar chiquita, ¿dónde? Acá. Sí, ya sé, pero ¿dónde? ¿Qué? Ahí un tipo hizo un castillo arena y lo encontró. Lo encontró, no sé, dónde es exactamente la noticia. Hay que seguir buscando entonces. Infobye, pero eso hermoso puede haber más, ¿eh? Por eso te digo. ¿Vos te diste cuenta los pobres que somos? para ver me hacés poner, sacá estos temas me hacés poner el orto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque tenemos un país hermoso. No, no lo dijo. Pará, pará, no tenemos, no tenemos dinosaurios. No, ¿cómo que no? Tres o cuatro que encontraron. ¿Qué argentinosaurios? Bueno, ¿cuánto querés? No tenemos bichos raros, no tenemos pirámides, no tenemos, no tenemos nada, ¿los dinosaurios más grandes de las que se conocen? Tres, sí, tres, tres. Pero los más grandes. Pero digo, tenemos las cataratas, tenemos. ¿qué me importa las cataratas? Es una canilla abierta con agua. Y los glaciares. ¿Y los glaciares? Los glaciares. Estoy hablando de esto, o sea, ¿por qué nunca, yo creo que por plata, ¿no? ¿Por qué nunca nos pusimos a esto? Arqueología, a ver qué hacemos. ¿A qué? Arqueología, a ver qué hacemos. Pará, pará, esto es paleontología. Arqueología, pará, no, Indiana Jones, Indiana Jones, ¿qué hace? Busca, arqueólogo. Pero Indiana Jones no busca huesos de... Pero no, pero me dejás hablar, ya sé, pero dejame construir la idea. Alara Croft, pará, pará, ¿ustedes vieron alguna vez, a menos que hayas visto en tu... No me dejan construir la idea. En el Netflix, pobre ese que tenés, que hayas visto una mezcla entre Jurassic Park e Indiana Jones. Pará. Era Indiana Jones que buscaba dinosaurios. Yo tengo una pregunta, ¿y si los tobas, y si los tobas tienen una ciudad oculta? ¿Qué, como Atlantis? Eso es otra historia. Ahí sí es arqueología. ¿y si los querandíes tienen una ciudad oculta? ¿Por qué no? Y cuando lo descubran, le van a cobrar impuestos. Digo, necesitamos un Indiana Jones y un paleontólogo. Hablando de la gente de Pringles, también tenés que saberlo, porque mostrame el perezoso que encontraron ahí. ¿Ya tiene nombre? Esteban Gler, esteban Gler encontró en las afueras, llegando a Cierra de la Ventana, cuentan que el hombre encontró, pero lo encontró petrificado. Encontró petrificado un perezoso de estos. Dicen esto, que Esteban Gler lo tiene en la casa, guardado, lo embalsamó. Fortúvia. Lo tiene guardado. Y nada, lo tiene ahí como una especie de adorno que si lo llegan contra fauna va a tener quilombo, porque él sueña que en algún momento a ese perezoso se le pueda hacer una transfusión genética, cobre vida, y él entiende que ese perezoso se lo puede hacer laburar para alambrar en el campo, porque al ser alto puede clavarlos. Claro, ¿cuánto mide un bicho dentro? Casi cuatro metros. ¿Cuatro metros? ¿Cómo cuatro metros? Sí, cuatro metros. ¿Y cuánto mide un perezoso ahora? ¿Un metro? ¿Parado? Un trimestre. Dos metros. No, dos metros, un perezoso. No, es un chiquito el perezoso. No, son chiquitos. No había perezoso. Perezoso son los de la era del hielo, ¿no? El perezoso es el de la era del hielo. el de la... Pero estos son del... Creo que no es exactamente lo mismo. No, estos tienen dos millones de años. Está el paleozoico, el mesozoico, y el de este, que no me acuerdo, el... Cenozoico. Cenozoico, exacto. Creo que es del cenozoico, porque tiene dos millones de años. Pero el perezoso es mucho más chiquito, el perezoso moderno que conocemos nosotros. pero quedó. Nosotros no tenemos restos, hay re pocos restos de esa época. Entonces, ¿por qué me bardean, pedazos de soretes, todos, cuando yo pido que haya un desarrollo más grande de arqueología, paleontología, y todo lo que mierda sea? ¿Qué sabemos? De todas las cosas del país, te quejás de todo. Sí, me quejo, loco, porque no tenemos nada. Ahora salió el perezoso Esteban Calo. ¿Cómo se llama? Debe tener nombre, seguro le pusieron nombre ya. Sigo preguntando, sigo preguntando. No te quejes más. Sigo hablando de cosas que el fin de semana vi. ¿Me trajeron un yogurcito? Esteli, tengo unas nuecitas para pedir. A mí, personalmente, no es una persona que me caiga muy bien. Entonces, debo reconocer que no voy a hacer ningún tipo de crítica a Dominic. No voy a colocar en la balanza que diría que me cae muy mal, no bien. Ni siquiera que me cae bien. Me cae muy mal. Me parece, me parece, bueno, a ver. Decir. cuando vos sos un artista popular y donde sos más que popular, cuando ya pasás un límite de la popularidad al afecto, al cariño, vos podés ser popular. Cuando sos muy querido y muy reconocido y la gente te quiere y te reconoce y te necesita y te busca y has acompañado infinidades de generaciones y la gente de todo el país te quiere, vos tenés que tener cierto cuidado en lo que vas a declarar. A partir de ese momento, a mí, yo no soy porteño, y no, me chupo un huevo, porque ni soy porteño ni había votado a Macri. Pero cuando Fito Páez dijo que le daban asco a los porteños, que habían votado a Macri, dije, este me parece un pelotudo marca cañón. La verdad, declaración, me parece un artista extraordinario, extraordinario, Fito Páez me parece un artista extraordinario, pero se me fue a la mierda. Dije, no lo respeto más. Después me habían contado una noche, fuimos a un evento con Cocosili que tenía algunas actitudes con la gente bastante extrañas. Yo tuve en tres shows laburando, así que... Entonces, no puedo hablar yo, debería separarlo, ¿no? Debería separarlo. Sostengo además que hay dos discos muy interesantes al principio de su carrera que después tampoco es, bueno, después El Amor, no sé, El Amor después. El Amor después de la Amor. Hace 30 años. Pero bueno, dije, voy a, como está la serie, aparece otro, aparece un verdadero maestro para mí sí, que es un verdadero maestro como es Juan Carlos Baglietto. Dije, bueno, lo voy a ver a Baglietto y hay unos temas de la vieja, guardia rosarina que me encanta, de regreso Mirta. La trova. Exactamente. Y bueno, toda la banda esa que eran increíbles. Puse el fin de semana, en realidad estaba Connie con la familia viendo la serie de Rodolfo Páez. Písima. Qué bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Písima. Pero cómo puede ser que una basura así tenga... Explícamelo, ¿es parte del marketing eso? No lo puedo entender, no entiendo por qué lo hicieron, o sea, entiendo que lo hicieron porque afuera funcionan estas cosas, pero acá... Explícamelo, ya salió también, no salió también este... Fabián Cantillo dijo que está mal la fecha, que dicen cualquier cosa. mal los guiones, en algunos momentos musicales están bien. Pro Fito, absoluto. Todo pro Fito, chupaculo de Fito. Chupaculo. Pero porque la... Mala, fea. Pero porque la serie está hecha en base a la biografía que el propio Fito hizo de esa época. Y bueno, yo puedo decir que en un momento fui papa y van a ser en mi biografía. Él no va a querer un libro donde diga, bueno, yo era un pelotudo. Por eso está mal. No, boludo, va a poner... Está bien, mona. Está bien, mona. Pero es claro... Necesite cambiar lo que piensas. No, es que va a poner, no, yo era un forro, barro. Vamos a ver. Tienes razón, boludo. Pero por eso... Tienes razón. Más razón nosotros. Tienes razón. ¿Por qué haces una obra, por qué haces una obra audiovisual, por qué haces una película, una serie o lo que sea, con algo así que lo escribió el mismo? Bueno, a mí me parece, música y un poquitito de historia más o menos acomodada de la música. Lo que a todo el mundo le gusta es que empieza a escuchar todos los temas que le gustan. Pero está casi entero todo. Pero lo que me pasa a mí es que yo no puedo separar lo que es la persona de lo que es la parte artística. Está mal eso, sí, está mal. Yo soy así. Está mal. Yo no separo nada. A mí me cae mal, me cae mal. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso igual. A ver. ¿Separar a la persona? No, pero de fitopaya. ¿Vos viste la serie? No, no, no la vi. Yo no la vi. Cuando laburaba en Rock and Pop hice dos shows en vivo. Bueno, pero vos tenés problemas con todo el mundo. No, no, no. Yo era un cuatro. Pero era recontra cuatro de copas laburando ahí. Recontra. Nunca dejaste de ser un cuatro de copas vos. No, después una cosa es ser cuatro de copas, después sos asistente de producción y cuando sos productor sos menos cuatro de copas. Pero ahí era recontra cuatro de copas. Recién arrancaba. Mirá que la gente lo que le diga al profeta va a llegar, ¿eh? Casi. Yo te digo que en un momento se me había cruzado por la cabeza. Lo hablé con una conductora de pegarle. ¿Con Carla Retrovato? Sí. ¿Hablaste con Retrovato? Se fue a vivir a España. ¿Es testigo de esto? Y todos los shows lo hacía con ella yo. Ahora se fue a vivir a España. ¿Pensaste en pegarle a Fito Páez? Le fui a decir, che, Carla, si le rompo la cabeza me echan, ¿no? Y obtuve una respuesta que fue, tipo, eran otras épocas, ¿no? Fíjate que no te vean, viste. Sí, está bien, pero vos... Un técnico le tiró un handy por la cabeza. Eso lo vi yo. Se lo tiró por la cabeza. Fito hizo así. Y eran unas épocas así muy lisérgicas esas. No sé. El chupaculo te va a decir, ah, nada, es divino, laburada, qué sé yo. Yo que no soy chupaculo y no me gustaba. También hablan en San Juanino. Hablan en San Juanino cordobés. Lo que pasa es que vos estás contando una historia que lo conocés. Ah, vale, tronco. Vos lo conocés donde la mayoría no lo conoce. Y la verdad que lo que dice él, separar ahora de lo que dijo, de lo que fue como artista, es producto de la tan mentada grieta. Es producto de la tan mentada grieta. Porque la verdad, yo también adoraba y me gustaba las canciones de Fito. Y a partir de lo que pasó y esas declaraciones, no lo puedo ni ver. Está bien. ¿Qué pasa? Pero la música te gusta. Bueno, sí, pero ahora no lo puedo separar. Y digo, está bien y no sé si está bien, pero no lo puedo separar. Me pasa también y la verdad que lo lamento porque era una persona que yo la conozco de Santa Fe, que tenía mucha relación y donde me iba a los shows y me cagaba de risa. Me pasa lo mismo con Daddy. ¿Me entiendes? Daddy es mucho más extremo. Déjamelo a mí. Es mucho más extremo. Laburé. No, no, no. Dos años. Yo laburé. Laburé dos años. Yo te voy a decir algo. No, no le voy a pegar a Daddy. Mirá lo que te voy a decir. Yo laburé un año con Daddy y, o sea, lo desconozco porque yo lo volví a ver dos o tres veces. Era maravilloso, Daddy. Me cagaba de risa. No estoy hablando de su pensamiento político. Estoy hablando. Un día fue a animales sueltos y me trató para el orto y digo, la concha de tu madre. Así le dije. ¿Vos te acordás cuando llegaba tarde y te andíamos salvando el culo? Cuando te ayudábamos por X cosa. Tronco, no te enojás. Dale, papá. Tronco, no te enojás. No, no, cambió. Vos sos de las que... Tronco, hermano mío. Lo quería mucho, pero vos no sabés lo bien que se laburó con Daddy en esa época. Tronco, hermano mío. Esto es lo que pasa que... Una cosa, el flaco Pasek, que fue arquero de Unión, de River, campeón de Argentina. No se acuerda la gente de vos, boludo. En serio te lo digo. No, no tiene ni idea. No tiene ni idea, boludo. Pero si era plomo de Daddy, boludo, le bajaba los parlantes. No, boludo, era productor de polca. Iba con una canuche, boludo. 12 horas todos los días. Malena Solda, ¿se acuerda de mí? Milagro. Mirá. No la veo hace 25 años, Malena Solda. ¿Se acuerda de mí? Mirá, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? Dale, viejo. La gente que labura conmigo, ¿se acuerda de mí? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo lo vuelvo a entrar, boludo? ¿Para miel o para mal? ¡Lo vuelvo a loco! ¡Lo vuelvo a loco! Pero igual no tengo problemas yo. Basta una carta baja, tampoco nos hay que... ¿Por qué? De Niro, De Niro, ¿se acuerda de mí? ¿Por qué le bajás el precio a la gente? ¿Cómo todavía no me conocés que te va a entrar, boludo? Pero para qué entrar, pero dejame, si a mí me encanta. Y entro, porque ahí estamos haciendo un programa de radio. No le bajé el precio a la gente. Eso es igual que Edith Hermida. En Bendita TV le baja el precio a la gente. No sé quién es, no sé quién es el santo. Pero me cae bien Edith Hermida, es buena lo que dice. No, pero no hay que bajarle el precio a la gente. No le bajes, no existe. Pero vos la subiste acá. Pero le está bajando el precio a Malena Solda, boludo. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos más que Malena Solda? ¿Quién es? Nadie. Pero vos sos el que está diciendo a mí la gente me recuerda. Voy por la calle y me salvan. ¿No vamos a pelear por Malena Solda ahora? Por cualquier persona a la que quieran denigrar o bajar, viejo, no bajen. ¿Por qué te enoja lo de Fito Páez? ¿Por qué te enoja lo de Fito Páez? Me enoja porque laburé y me enoja porque, seamos sinceros, un disco, el resto es una verga. ¿Por qué? O sea, yo de Fito agarro ocho temas, ya está. No hay ocho temas. Ya está. Pero Connie estaba todo el fin de semana. Charlie. Hagan algo con Chiro. algo bueno. Connie estuvo todo el fin de semana tarareando El Amor Después del Amor. La conoció ahora. Y claro, brudo. Y bueno, exactamente. Bueno, ¿y? Ese disco es todo bueno. Está bien, pero... No sé si está bueno. Sí, es todo bueno. Ese disco, ese disco es todo bueno. Llenó ocho Movistar Arena. Eso no es parámetro de absolutamente nada. Pero ya está. Absolutamente nada. No es parámetro de nada. Vine a Zawinul, lo fui abierto con la trastienda. Exactamente, gran ejemplo. ¿Lo pudiste ver? No, lamentablemente no. Yo no soy fanática de Fito, quiero decir que llenó ocho Movistar Arena. ¿Y vos llenás un Movistar Arena? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ya ahí como se tira. Justifica eso. Ahora que te metiste, justificalo. O sí. Pará, pará, pará. Destruya. Justificalo. No, vos le has dicho eso así a Ozzy. ¿Cómo es eso? A ver. Que Fito Páez es, no importa si te gusta o no es conocido, eso voy. No es un tipo que pase desapercibido. Después te puede gustar o no el trabajo, como cualquier subjetivo. Se habían olvidado de Fito Páez hasta que dijo lo de los porteños, Malena. Tengan memoria. Fito Páez estaba como estaba Calamaro, que aparece cuando tira algún palo, y ahora se acordaron de vuelta. Basta. Eso es verdad. Pero no se puede. Ahí te doy la razón. Eso es verdad, real y es fáctico. Pasó. Pero yo no estoy diciendo que el tipo es un genio. Quiero decir que al tipo lo conocen y que si vos hablas de rock nacional, Fito está, Fito está, Charlie está, los abuelos, qué sé yo, no sé, su género. El primer error es que los pusiste en la misma oración, ya Fito y Charlie son dos categorías distintas. Abuelos de la nada es más que Fito Páez. Sí, olvídate, toda la vida. Es un show en el Torcuato Tazo, es mucho más. Toda la vida. Soda, ¿es más que Redondos de Ricota? Es distinto. Es una pelea a muerte, pero yo te la respondo y a mí si yo siempre fui Team Soda. Para mí no es una pelea, pero está mal pensarlo como una pelea. No es una pelea, pero a mí me gustó más Soda. Es al pedo el River Boca que se genera con eso. Son dos cosas diferentes. Como fue con Mega Metallica. Pero, yo me quedo con Soda. ¿Por qué? Es como que te digan Troilo, es más que Gilda. ¿Por qué? No, son dos cosas diferentes. Me pueden decir. Está buenísimo lo Redondo. Fácticamente, fácticamente, vamos a hablar fácticamente. Sí, fácticamente. Cantidad de álbumes buenos. Cantidad de álbumes buenos. Vamos a arrancar por la historia discográfica de Soda. ¿Me la podés buscar ahí? ¿La tenés en internet? ¿Puedo agregar algo al principio? Todos son alumnos de Charlie Garvey. Está bien, no me vengas a tirar una de... Todo sale de ahí. No, no te digo. Todos sacan el sonido de ahí. Todos sacaron el sonido de ahí. No me importa. Todos sacaron el sonido de ahí. Estamos hablando otra cosa, mona. Estamos hablando, vamos a la historia discográfica de Soda Stereo. La tengo acá. Pará, pará, pará. Empezamos álbum por álbum. Vamos a empezar por el primero. El homónimo. Álbumes de estudio, Soda Stereo, de término. Y vamos a escribir cuál álbum... Vamos a sacar de todos... Vamos a hacer la recorrida de los dos susodichos. Vamos a sacar cinco álbumes de cada uno y después van a ir a la final los cinco álbumes con los otros cinco álbumes. Al que alguien anote. ¿Quién anota? Bueno, que tiene papel. Ah, no tengo que tener papel. Anota en el celular. Anota acá, anota acá, preferimos papel, al que anote. No, no, no. Me parece que más prolija malena. Con mis... Ah, bueno, perdió todo. No, yo tengo mis viromes. No tenemos ni... Acá las tengo, acá las tengo. Dale, Soda Stereo. Pará, 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 vamos despacio y que la gente también vote y nos ayude. Pará. Pará. Vamos. El primer álbum, Soda Stereo. Soda Stereo, 84. ¿Entra entre los cinco, sí o no? Ya tengo. Para mí es un discazo, tiene muchos temas buenísimos. Vitaminas, tiene Jet Set. Sí, misiles en mi placar. Bueno, trátame suavemente también. El primero anótalo, Soda Stereo anótalo. Soda Stereo anótalo. El primero va, chicos. Sí, sí. Dale. Yo no estoy de acuerdo. El segundo cuál es. Después sacamos. Nada Personal, 85. Ah, nada personal, re. Temas como, Nada Personal, Danza Rota. Nada Personal va. Ese álbum está todo bueno. Sí. Tercer álbum. Signos. Signos tiene que ir. Sí, tiene que ir. Claro. Dale, sí, entra Signos. Signos. Yo lo sacaría, Signos, pero bueno, dale. ¿Cómo vas a hacer? prófugos, Persión Americana. Cuarto álbum. Sí, Gar. Doble Vida. Tiene languis, tiene algunos temas buenos, pero sacalo, no lo podés poner. Dale, no lo podés poner, dale. En la Ciudad de la Furia está en Doble Vida. Ah, en la Ciudad de la Furia. Pero bueno, no podés ponerlo. Es uno de los temas más importantes. Arrancate, voy a hacer un álbum. Corazón del ator. Lo que saca, la cúpula, boludo, no podés sacar. Bueno, listo, poné. Un picnic en el cuarto B. Ponelo, dale. Ponelo, ¿cómo se llama? y el que viene. Doble Vida. Doble Vida, poné Doble Vida. Es un tema. Bueno, decime si sacás este. espacio, dale, después seguí. Canción Animal. Un tema tiene ese álbum, ¿eh? No, ¿cómo? Séptimo Día, Millón de Años Luz. En el séptimo Día es un tema. Suele dejarme solo, entre caníbales, te para tres. Entre canotes, te para tres. Todo, boludo. Claro. Está todo bueno. Adentro, este lo vas a querer sacar. Pará, Canción Animal. Canción Animal. Hasta ahí tenemos cinco álbumes y metimos los cinco. Sí, cinco al cinco. Este lo sacamos. Igual lo ponés porque te acompañó ochenta y noventa y te volvés loco. Yo te conozco. Pero de redondos te podría hacer lo mismo. Primavera Cero tiene también ese álbum. No, no, Dale. Primavera Cero está en este, Dínamo. No, sacalo. Que ahí es donde empezaron a experimentar otra cosa. Dale, sacalo, no va. Tiene un par de, Luna Roja, Claro Oscuro. tronco, No. No, Si no estereo está bueno. Anotá todos y poné todo del otro. Ojo de la tormenta. Zoom, disco eterno, paseando por Roma. Nada. Nada, nada. No, no podés sacar Sueño Estéreo. pero se puede poner todo, hay que elegir. Para mí está claro. Esto lo tiene que hacer alguien de otro. Votá acá, a ver, votá acá. Sí o no. Para mí sí. Sí o no. No, chico, no entro. Sí, sí, empate, tres, tres. No, no, tronco no entro. No votó. ¿Qué temas tiene Sueño Estéreo? Ojo de la tormenta. Ella usó mi cabeza como un revólver. El único, el único. Silencio. Disco eterno, Zoom, Ojo de la tormenta, Paseando por Roma, Pasos, Ángel Eléctrico, ya te nombré seis temas de doce que van. No está a la altura de los demás. No está, no, no entro, no entro. Si no está a la altura es porque habla muy bien de los otros, no habla mal de los otros. ¿Qué más tenés? No, de estudio ya está, después tenemos álbumes en vivo. Bueno, en vivo puede ir alguno también. Ruido Blanco, discaso. Bueno, puede ser que vaya de Ruido Blanco. Ruido Blanco es un discaso. igual poner los de los que son en vivo. Repetir. Decime qué tenés en estudio entonces. Soda Estéreo, Nada Personal, Signos, Doble Vida y Canción Animal. Despacio, despacio, despacio. Voy de vuelta, Soda Estéreo. Sí, el primer álbum, sí. Nada Personal. Sí. Signos. Sí. Doble Vida. Doble Vida. Canción Animal. Bueno, ahora vas a sacar, porque después en caso de empate en puntos, va a goles a favor, vamos a sacar cinco temas de Soda. Para competir en caso de empate en álbumes, empates de temas mano a mano, con redondos. Dame, deme cinco temas. En la Ciudad de la Furia va. Sí. Poné. Sí. Poné en la Ciudad de la Furia. Es imposible elegir cinco. No, pero tenés que leer, bueno, todo. Vamos a verlo. No te vas a decir, sí. Tienes que elegir cinco. tienes que elegir cinco. Parcial Americana va, no sé, no, no entro. No sé, para mí es muy comercial. No. Hay mejores, hay mejores temas. Nada Personal va, para mí es comercial. Acaba de decir, hay uno que no sea comercial. Acaba de decir que Fito, es Fito, porque hizo ocho, moví esta arena. Ayúdenme, dale, qué va. Qué bueno. Lo que sangra para mí va. No, va. La cúpula. La cúpula. Tronco, dale, tronco, no. No, nada Personal va. No, nada Personal sí. La Ciudad de la Furia ya lo dijimos. La Ciudad de la Furia. Poné nada Personal. En el séptimo día, para mí es el mejor tema de Sebastián. Es muy bueno. No, chicos, en serio. No me parece el mejor tema. No comercial me parece. Pará, Danza Rota entra. No, con todo lo que tenemos no. Danza Rota no entra, Danza Rota. ¿Me estás cargando con Richard Coleman? Trátame suavemente. Pará, misiles en mi placar es un temazo. Sí, Es que no podemos elegir cinco. Cuando pase el temblor. No, tiene que elegir cinco, chicos. Dale, elíjalo ustedes, dale, elíjalo. Cuando pase el temblor. Elíjalo, dale, como cuando vas a buscar cerveza al chico local. El que más sabe eso vos. ¿Cuánto vas? Si vos solo sabés de música en esta mesa, elegís vos. No, no, saber de música es sentirlo en el corazón. Para eso me hago un programa Multiverso Ossi y hablo yo solo. Dale, dale, ya. ¿Cuáles nos faltan? Chico, perdón. Estaban bien los que dijiste. Chico, esperá, que la gente también opina, eh. Matías Cavernícola dice, si el mundo da vuelta, nosotros también. Pará, que explotó esto. Pará, T para tres. Sí, primavera cero. Primavera cero lo sacaste. Trátame suavemente, creo que puede ir, Trátame suavemente va, Tiene muchos, muchos votos, trátame suavemente. Chicos, voy con trátame suavemente. Ponelo, trátame suavemente. En el borde. Trátame, no, dividido, no, 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 ni a la cancha, juega Nacional B. El séptimo día están diciendo acá, y Ossi dijo que era el mejor tema. Para mí es el mejor tema. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿El rito pueden poner? No. no está. Si tenemos que elegir cinco, no. Canción animal. Sí, canción animal está. Prófugos es un temazo. No, canción animal no la puse. Música ligera, ¿Quieren poner música ligera? Poner música ligera. La verdad, música ligera. Dale. De música ligera. Sí. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Cinco. Cinco, bueno. Repasame finalmente los cinco álbumes de Soda y los cinco temas que elegimos arbitrariamente en su historia. Con los redondos nos vamos a matar. Soda etéreo, nada personal, signos, doble vida y canción animal. ¿Y qué canciones elegimos? Ciudad de la Furia, nada personal, trátame suavemente de música ligera. Bien, esto suponiendo que hubiese empate en álbumes. Ahora empezamos, señores, señoras, amigas, amigos, amigues, amiguis, amigos. ¿Discos de quién querés? Los redondos. Álbumes de los redondos de Rigota. ¿No lo querés hacer con alguna banda que tenga dos discos, tipo La Máquina de Hacer Páscaro, Invisible y no es como de joder? ¿Te estás acomodando ahí? Pará, pará, pará. Redondos. no, este, El Indio. El Indio, eh. Redondo. Redondo, redondo. Álbumes de estudio de los redonditos Patricio Rey y sus redonditas ricotas. Empezá desde atrás hacia hacia hoy. El primero, ¿cómo se llama? Gulp. Gulp. Va. Sí, contra. Gulp. Sí, Gulp. Sí, sí, va, no, no, Gulp va. Después, Octubre sigue. Y Octubre, Santa María. Octubre también. Va Octubre. Con Santa María también el partero. No, pregunto, va Octubre. Va, va, va. Motorcico, te vaso. Pará, más el Puticlub tiene. Vencedor de vencidos. Sí, va. Es tremendo. Está picante la final, ¿eh? Este también va. ¿Cuál? Bang, bang, estás liquidado. Estás liquidado, no sé, no sé, va. Esa estrella era mi lujo. ¿Eh? Esa estrella era mi lujo. Pará, tengo un tema que es ropa sucia. Fuera, afuera. Ropa sucia. Ropa sucia. Va ahí, va, entonces. ¿Lo querés dejar de stand-by y te nombro el otro? Ah, sí, es cierto. ¿Cuál es? No, no, ponelo. Pero pará, ¿cuánto? No, Cuatro. Pará, ponelo, ponelo. ¿Cuál es? ¿Ban-Ban está liquidado? Tiene que ir. ¿Mi perro de dinamita en cuál está? La mosca y la sopa sigue. No. Mi perro de dinamita, fusilado. Queso ruso. Toxi taxi. El pibe de los astilleros. Salando las heridas. Está picando. Si querés sacar Ban-Ban. Muy jodido. Está difícil. ¿Pero cuántos van? ¿Cuántos van? Chicos, van cuatro y Ban-Ban cuatro. Cuatro. No, 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 la sopa entra. ¿La pongo a la mosca y la sopa? Porque no lo puse todavía. ¿cómo no lo puse? la mosca y la sopa. ¿Qué tiene la mosca y la sopa como temas? Todo. Un poco de amor francés, queso ruso salando las heridas, mi perro de dinamita. Pará, hacha al revés. ¿Le? ¿Ahora? No, 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 Leé todos los que quedan. Todos los discos que quedan. Pará, ¿no tiene rock para el negro Atila? ¿No tiene? No, es el lobo suelto. Lobo suelto que viene ahora. ¿Lobo suelto, cordero atado? Volumen uno y volumen dos. ¿Qué tiene, boludo? Lobo suelto y cordero. Volumen uno tiene. Ropa al negro Atila, la hija del flotero. La hija del flotero, Shopping Disconceptive. Leila, la hija del flotero. La hija del flotero. Espejismo, Gran Lady tiene. No lo podés sacar. No, paren un poco, chicos, ya elegimos cinco. No lo podés sacar. Y tampoco podés sacar el volumen dos. ¿Qué tiene? Porque tiene Yo Caníbal. Tiene Yo Caníbal. No podés, no podés. La B-Rap, El Arte Buen Comer, Lobo Estás. Etiqueta Negra es un muy buen tema. Si querés sacar el volumen dos. No comparemos después. Saqué el volumen. Elijamos, pero no comparemos. No, y después el que viene. A mí me encantó. Lugelito. A mí me encantó ese disco. Juguetes Perdidos tenés ahí. Juguetes Perdidos, qué temón. ¿Qué hace? Cruz Diablo. Me dice la mona, me dice, dale, no, no, me molesta decírtelo, pero no, no los quiero mucho, me dice, pero no, no hay forma. ¿De qué? Y no es competencia, me dice, son dos categorías diferentes. ¿Qué cosa? Es mucho más redondo que soda. Pero te puede gustar mucho más uno que el otro. ¿Qué tiene que ver? Pero estamos haciendo para ver qué. Yo no estoy diciendo que los redondos son una bosta. No, bueno. A mí me gusta más soda. No, Pero qué quiere competencia. Yo pensé que lo poníamos de rodillas, ¿eh? ¿A quién? Al redondo. No, con esto. No, lo ponés de rodillas porque mucha gente se fue por lo que piensa de Solari. pero mataron, no mataron. Pero, ¿tienen más discos o tienen otra? ¿con qué sigue después? Luz Velito. Luz Velito. ¿Qué tiene Luz Velito, tronco? Aparte de un arte hermoso que sacaron en CD. ¿Pero qué tiene Luz Velito? Dale, ¿qué tiene? Juguetes Perdidos. Juguetes Perdidos. Ya está. Mariposa Pontia. Me mata el limón. Me mata el limón. No, ya está, ya está. Toca Lito Vital en ese disco. Blues de la Libertad. Mariposa Pontia. Gran tema. Pero no es de ellos, Blue de la Libertad. Están ahí en lo redondo, no sé si es de ellos. Dale, ¿qué más? ¿Qué quedó? ¿Algo más no? Bueno, ¿puedo decir qué quedó? Último Bondia Finister, yo lo saco, y Momo Sampler también lo saco. Sí, los últimos dos los... Bueno, listo, ni saquemos más porque ya ganaron el álbum, no pasamos ni a temas, ya está, listo. No, sí, ¿por qué no a los temas? porque ya ganaron, ganaron, ganaron. Ganaron, ganaron. No, pero ¿qué? Ganamos porque nos gustan más. No, acá me dicen... Tienen más discos también, viejo. Chicos, no mezclemos lo de culto porque acá dicen los únicos que le hacen fuerza a los redondos es Sumo. No, no llega a pelearle así, boludo, no llega, no tiene cinco álbumes Sumo. Y no, a mí Sumo me encanta. A mí también me encanta, no llega. Pensé recién en Spinetta, pero no llega. No es Sumo y lo otro. No, por eso, para mí hay que buscar que sea más... Charly, más la misma música. Spinetta con todo lo que tiene de discografía. No llega. ¿Cómo que no? Invisible ya, de por sí, los discos de Invisible ya son increíbles. Yo creo que Spinetta no... No, es otra cosa. No llega. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. No llega. Particular. Pero, ¿te pueden gustar las dos cosas? Obvio. Sí, claro. Ahora, que te puede gustar más uno que el otro también. Lo que pasa es que acá alguien se anima a tirar... No te pregunto. Acá alguno se anima a tirar La Renga. No, no me parece. Sí, claro, me encanta. Me gusta, pero no soy fan. No, no sé. Como Los Redondos. No, no, Soda y Redondo. Me parece que no hay nadie que... En banda... ¿Qué banda iguala a Soda y Redondo? Los Piojos no llega tampoco. A nivel de masividad. No, de arte. Masividad y a nivel de... Bueno, también es otro palo, pero Seru Girán. Bueno, Seru, ahí tenemos. pero no peleas en Penebelo, Bueno, pero hablemos de... No, no peleas en Penebelo, Seru Girán. Seru sí, Ale, Seru sí. La grasa de las capitales. No peleas contra Redondos o Soda, boludo. Si tenés que hacer un top 3 de superbandas de acá, tenés... Si es un top de banda, Seru Girán es la número uno. Seru, Redondos y Soda son indiscutibles. No, chico, entra Charly antes de Seru. pero no es banda. Estamos hablando de banda. Banda, banda. Ah, banda. Charly para mí es el uno. Sí, solo es el uno, no hay otro. Charly es el uno. Por lo menos así de lo masivo que hemos tenido. Si Charly es el uno, Fitopá es el once. No, el once no. Sí, es el once. Es el cuatro. No, tampoco coincido. Decime el top cinco. chico, sí. Pero Charly es el uno, sin duda. Pasa que ahí te pecaría mucho de algún nombre que me van a decir, eh, ¿quién es? No lo conoce nadie. Y para mí la mejor banda que ha salido del rock argentino es Crucis. ¿Quién es? No lo conoce nadie. No tenemos que tirar cosas. Yo lo conozco. Bueno, pero lo produjo Charly. Lo produjo Charly a Crucis. ¿Cómo ven quiénes son? Crucis. Y yo te voy a decir que a mí el soldado, el soldado a mí me gustó el disco y nadie se va a acordar del soldado. Yo solo me... Apretando. O Babasónico también. Viene el paquete. Sí. Una cosa, tuvieron medio soretones. Yo no sé si Virus no entra también, eh. Sí, pero no entra. Era más parejo Soda Virus por estilo musical. Pero si me apurás, viudas e hijas de rock and roll también, No, bueno. No, bueno. Si me apurás, ¿sabés a quién te meto yo? A los helicópteros. A los Twiss. Olvidate, boludo. Los Twiss eran lo más. Ya te querés hacer el... ¿Pero qué? Los Twiss. Yo te lo meto a los Twiss. Los decadentes son más que los Twiss. Hermosos los Twiss. Cleo, Cleo, Patra, la reina del niño. era algo divertido. Perdón, para mí Hermética también es más que el 95% de la banda que han salido en la masividad popular. No, para mí son tres. Riff también. A mí me putean. Sí, a mí no me gusta tanto Calamaro. Calamaro solo, yo te reagradezco, solo. No me vuelvo. Los Guarros. Los Guarros. Estamos hablando de otra categoría. ¿Qué te gusta? La Zimbabue. Dulce 16. La Zimbabue, la portuaria. La cantidad de bandas que salían en esa época y todas facturaban. Claro, que ahora está todo. Pará, me olvidé de una super banda. Y acá me van a putear también. Y bueno. Que la pongo cuarta, fuera de, para mí que es una cuarta quinta. Los Pericos. Los Pericos. Los Pericos son muy grosos. ¿Qué? Vos pensás que estamos hablando de... Y si ponés Los Pericos, poneme Aversuit y poneme Auténticos. no, Auténticos lo pongo después de Los Pericos, si querés. Pero Los Pericos, aún no, y yo musicalmente son impecables. Eran maravillosos, Los Pericos eran maravillosos, la rompían toda en los 90. Vendieron millones de discos. Vos no podés separar tu felicidad de los 90. pero son bandas de esa época. no podés separar él. Todo lo que está en los 90 para el estabilidad. Pero por eso, igual divididos es más que casi todo. Ya una pregunta, la anestesia de los dentistas, ¿será bueno en los 90 también? ¿Cómo decías? Divididos para mí es... Es más que Los Pericos y todo. Sí, vos divididos lo mataste, pero para mí... Es cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto. Abajo de Los Pericos. Perdóneme, chicos. Eso no se se estudia. ¿Dos álbumes tiene? No, tiene un montón. Las mintas. Esperá. Tiene un montón, boludo. A la delta, el 38. No, esos son temas. Por eso, ¿qué tiene? Acariciando lo áspero, no sé. Igual en general, me parece que hay mucha más paridad en el rock pesado barra metal argentino que en otros estilos. O sea, que tenés bandas que compiten mucho más de cerca. Por ejemplo, y bueno, recién hablábamos de Hermética y todo lo que salió post Hermética. De 8. Claro, mismo el más fuerte Malón. Acariciando lo áspero, es un discazo. Si querés voy. 40 dibujos ahí en el piso, es un discazo. No, tronco. Sí, es un discazo. 40 dibujos ahí en el piso, no lo conocen ni la, ni la tele rey. Es un discazo. Narigón del siglo. Acariciando lo áspero, es un discazo. La era de la boludez, es un discazo, que con ese la rompieron toda. Otro letra baladna, más o menos. Todo discazo. No, no. Narigón del siglo, es un discazo. Narigón del siglo, sí. El que es todo verde. Todo discazo. Todo discazo. Dulce 16, discazo. te nombré, mirá, uno, tres, los helicópteros. Cuatro. Los helicópteros, discazo. Te nombré cuatro, nada más. Palo Pandolfo y los visitantes, discazo. Todo discazo. Palo Pandolfo. Si es gamer, estrena en Flow Gamer, ¿qué tal está la película? Y si estoy llamando, pará, ¿puedo hablarle a Flow? Señor de Flow, lo estamos intentando ubicar hace un montón para poner Neura en Flow y no podemos dar con usted. ¿Nos puede ayudar para poner Neura en Flow? También le estás hablando Leo Pérez Moreno, estás poniendo como Neura. ¿Qué crees, le hablen Córdoba? No, no sé, no podemos ubicar al señor de Flow. Yo en los 80 escuchaba... Las pelotas es bueno también. Vilma Palma también, ¿eh? Vilma Palma también. ¿Las pelotas qué? Las pelotas. Las pelotas es bueno. No, no, no es top 5. No es top 5, pero bueno. No dijimos sui generis, ¿no? Sí. Dijimos sui generis. No, no dijeron. No, no dijeron. Tres, dijimos. Ah, no, sui generis no. Serú Girán. Es que, para mí la existencia de Serú Girán, perdón, pero opaca por completo sui generis. Ah, sí. A mí me parece muy, muy superior, muy superior. Sí, puede ser. Pero me encanta sui generis también. A mí me encanta sui generis. Pasa que Serú Girán me parece que juega en una categoría distinta. Serú Soda Redondo, ya está. Sí, para mí son eso. Sí. Para vos. Pero digo. Pero digo. Para mí. Pero digo. Para vos, flaco. Para mí. Para vos. No, pelotudo. Pelotudo. No, no. Esa Serú, sí, Soda y. León Gieco. No. Pero no es una banda. Pero es un crack. Sí, es crack, pero también es lo mismo. Los ratones. Pero tampoco. Qué linda banda. El ratones es buena banda. Qué linda. Ratones, pero no digo. Sí, no te la pongo a nivel súper, una banda divertida. Es divertida, es divertida, tenés razón. Qué linda banda. Ir a ver los ratones en una fiesta. ¿Súper ratones? No. La caca. Caca, súper ratones, caca. Tienes que ver. Gran banda. No, pará, nos estamos olvidando de una gran banda. Que vos fijate que Redondos, Fito, a quien te voy a nombrar, todos, la gente lo empezó a matar por nada, lo que piensan. ¿Quién? ¿Quién? Pero gran banda que no hay que dejar afuera. Los fabulosos Cadillacs. Caballeros de la quema. No, no es una gran banda. Es una gran banda. pero tiene razón acá. Lo único que tiene bueno es el nombre. Cadillacs también. Alexander Novi le dice, loco, tenés razón, nos olvidamos, hermano. Entra cuarta en el ranking nacional Pauloso Cadillacs. Sí, yo la pongo abajo de los pericos. No, Tron, ¿qué te pasa con los pericos? Yo pongo los pericos. Novio con el bahiano, boludo. ¿Qué te pasa con los pericos? A ver, Ossi, ayúdame a explicar. Iba de vacaciones con el bahiano. Ayúdame, pásate, pib. Iba a Brasil. ¿Me podés explicar? La musicalidad. La bananá, derrítale bananá, bananá. ¿Sabés por qué? Porque tenías 14, 15 años. no, no. Te estabas empezando a hacer saltar el elivo. No, brudo, si también tengo Bares y Fonda, todavía tengo el cassette de Bares y Fonda, que es el primero de los Cadillacs. Pero yo, los decadentes, hermano, la prima lejana. La pongo abajo. De hecho, me sé, mirá, me sé de memoria una canción de los decadentes del primer disco. O sea, no te lo estoy eliminando. para, para, para. Rata Blanca no juega. No, yo no la pongo. No me gusta a mí. Yo los conozco, entonces estoy medio sesgado. ¿Qué tal? Que, o sea, digo que mi opinión va a estar sesgada porque conozco algunos de ellos personalmente. ¿Para bien o para bien? No, para bien, re para bien. Son un amor. Pero voy a estar sesgado dando mi opinión. Les tengo cariño. Y violadores estaba bien también la banda de este. ¿Te acordás cómo sonaba? Sí, hoy no podrían tocar. Sí, tal cual. No se podrían llamar así tampoco. No, claro. Qué locura. Era muy prolijo para ser punk violadores igual. Pero era, era, tenía armado un lindo show desprolijo, pero ellos eran prolijos. Caos controlados. Eran caos, eran prolijos. Caos controlados, ahí está. Exactamente, pero eran prolijos. Dos minutos también era. Ah, bueno, pero dos minutos es el otro extremo de caos. Son callejeros. No, no, hay gente, hay bandas que no, hay gente que no. Para mí, Callejeros es la resaca de los redondos y eso llegó a que después bandas como La Berizo sean la resaca de Callejeros y un ciclo así de falta, de creatividad, falta de inspiración y chorear. ¿La Berizo no te gusta? No, para nada. Activamente me disgusto, te digo. Y no me pasa con muchas bandas. ¿La Berizo? Sí. Me parece malísimo. Ah, bueno. La patilla, el abuelo. La, no me gusta mucho pero no por algo en particular, simplemente no resueno. Sí, pero La Berizo me disgusto. Te dejaste helado que la Berizo te, pero ¿por qué no te gusta? Por justamente esto que decían, me parece que son la resaca de Callejeros y me parece ya de por sí que es la resaca de los redondos. ¿Cómo se llamaba el que cantaba? Sacrificio rock and roll. Pierre. No. Pierre, sí, no tenía un corralón uno de ellos, ¿te acuerdas? El cantante. Pierre era unos redondos de acá. Sacrificio rock and roll. Era el tipo rock and roll. Cantaba como si le estuvieran apretando los huevos, ¿viste? Polo, que fecha rock and roll. No fue un animal. Animal es muy bueno. Animal es suelto. Fue un pie. Pior vino. Si tenía un corralón el dueño. Era un pelado que se rapó para que no quede. Me acuerdo, macanudo el pido. Animal es buena banda también. Era. Animal. Al luchar nuestros indios murieron al luchar. Pero no, al morir. Otra banda importante. Carajo también estaba bien. Sí, muy grosso. Hasta que 77 también. Todos los 90 a vos te gustan. No, pará. A vos te gustan los 90. Te tiro una. No hay que olvidarse de Memphis. La blusa. Sí, también. Timón. Yo fui un Rex. Banda tremenda. Te tenía que gustar mucho el blues. Fui al Gran Rex a verlo y, no, a mí no me gustaba mucho el blues, pero el show fue tremendo. ¿Cuántas vidas tuviste vos? miles. Fui a ver los pericos. Pará, pará, fui a ver a Tibera y Goga. Saliste con Malena Solda. No salí con Malena Solda. Perdón, trabajaste con Malena Solda. Estabas en el sodero de mi vida. ¿Trabajaste en el sodero de mi vida? No, el sodero no. El sodero no laburé, laburé. ¿En campeones de la vida? RRDT. Todo era de la vida. Gasoleros, primicias. ¿Qué hacías en gasoleros? Ilusiones. ¿Qué hacías en gasoleros? Cargaba. Cargaba. Era productor. ¿Quiénes trabajaban ahí? 22 el loco. Gasoleros laburaba Leirado, Mercedes Morán, Fabio Posca, Dadi Brieva, Malena Solda, Pablito Rago. ¿Buen tipo Fabio Posca? Era muy divertido. Muy divertido. Está loco, completamente loco. Y Posca nos abrió la puerta a un mundo maravilloso. Que esto te va a gustar. Posca estaba haciendo teatro en Paseo La Plosa. La Plosa. Qué bueno. Teatro en Paseo La Plosa. Dijiste, Poca estaba haciendo... No, Posca dije. No, dijiste Poca. Me estoy por internar por lo poco que tengo. Estaba haciendo teatro en Paseo La Plosa. Sí. Entonces, Posca dice, muchacha, si quieren venir al teatro están todos invitados. Atarico, boludo, tenemos atarico. Trontico tenemos acá. Están todos invitados, decía. Pero imítamelo, ¿cómo decías? Muchacho, así, habla así. Cerrá los ojos. Acá está la mía. Pastillita, pastillita está muy bien, no me siento bien. Y así en el día a día era. Ese era el personaje. No, Posca. Posca es así. Pero, ustedes busquen alguna chica con la que quieran salir, algo que tengan ahí, inviten a alguien y de mi obra se van al telo. Decía. Y había un montón. Laburo no se hace, Quilombro. Había un montón, no sé, yo empiezo a dar y con Malena. Salí dos veces. A la tercera había que invitarla a ver a Posca. Podcast. Y era todo. Y, pará boludo, no fallaba. Te voy a decir una cosa. Era Posca Hotel. No fallaba. Yo era de otro palo, para mí era sumamente perdedor ir al teatro para ir al telo. No, no, pero era Posca. Marchá de pecho, papá. No, pero... Ganá con esta, ganá con esta. Escuchame. La dejaba servida, la dejaba servida. Todo. Toda la situación servida. Patillita, patillita, patillita. No, pero era... No, era cualquier cosa. Papito, hablá, hablá, mové la lengüita, la sin hueso, mové la sin hueso, que la sin hueso cree, que la sin hueso cree... La sin hueso es otra cosa. Hablé la sin hueso, boludo. Esta es la sin hueso. Bueno, la lengua no tiene hueso. Era otra cosa. Era otra cosa. ¿A qué le llaman la sin hueso ustedes? Era otra cosa. Perdóneme, me olvidé, boludo. No le preguntes a Pacé. No le preguntes. La sin hueso es esta, papá. No es... O tiene el hueso la lengua, boludo. No tiene, no tiene. No le fracturaste el cuito en el radio de la lengua. No, papá, la sin hueso es esta. Bueno, no era que después los saludabas a Posca, era que, no sé, que tenía una magia eso que terminaba... Era afrodisíaco. Tenía un espectáculo que era afrodisíaco. Maravilloso. Después estaba Cecilia Milone. ¿Vos te acordás una? Pará, que quiero contar una cortita con Tronco. No voy a dar nombre. Tronco salía con una bomba atómica. Era una bomba atómica. Era una bomba atómica. Dejáme hablar a mí. Ya tranquilo, te voy a comprometer. Comprometer. Dije, lo mirá Tronco, me di la hidra de la herra. Te mira y te convierte en piedra. Salía con una bestia, Malé. No sé lo que era. Fotógrafa la mía. Una bestia. Bestia, linda de cara, labios así, carnoso. Bueno. Lomo. Una bestia. Entonces nos cuenta, un día la Vina le cuenta a una... A otra persona. A mi ex, a una persona que estaba conmigo, dice, no, la verdad que estoy shockeada, dice, porque se me calienta tanto Tronco, dice, pero me bajó un andazo el otro día, dice, me volví loco, dice, me volví loca, 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 dice, y cuando él me agarró, dice, me tiré arriba de una mesa en mi casa, arriba de la mesada, arriba de la mesada, y con el brazo, tiré todo lo que había arriba, y me arranqué la ropa, y Tronco le dijo, no, para, para, no, a mí actuaciones, no, para, no rompamos nada, película porno, no, 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 me hizo todo, ¿cómo la vas a bajar un andazo así? El hombre de la barra de hielo, no, Tronco, eras el ídolo de la gente hasta hoy, no, me puedo, no, 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 es mentira, mirá que yo me la, mirá que yo me la mandé hoy, ¿qué haces flaco, te dice así la mirada de cara, eh? no, pero justo a flaco, te tiene que ser, te tiene que venir a buscar el que vino a dar la nota acá, que rescataba en Turquía, no, 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 se subió arriba, se subió a la mesada, todo, y cuando agarró y tiró, pero ridículamente, porque tiró la tostadora, corría las cosas, tiraba todo, hizo así, Virgo, te dice la mirada, mirá y le dije, ¿cómo hizo, qué hizo, qué tiró la mirada? tiró, hizo así, subió ahí arriba de la mesada, arriba de la mesada, y agarró y hizo así, frá, ¿para qué la tiró? yo ya miré así, dije, ¿para qué la tira? tiró la tostadora, y corrió así todo, como si no sé, que feliz, si estás sentado, ¿qué va a ser? y después agarró, hizo así, ¿sabes qué es lo peor? lo contó, lo contó la piba, ¿sabes qué es lo peor? yo te banco, no, sí, claro, pero de acá de picar, ¿por qué? yo no podría creer nunca, en una situación así, porque a mí me pasa algo así, y yo digo, me río, no te caliento tanto, no hay chance, no hay chance, de que estés tan caliente conmigo, yo me conozco, yo sé lo que soy, no estás así de caliente, estás muy bien, claro, pero no me actué, ya está, no, frené todo, y, eh, después insinuó, hacerse la ofendida, pero claro, ¿cómo no se va a ofender? no, pero yo no puedo estar concentrado, en que está volando una tostadora, con todo, no me hagas, boludo, de una forma, yo no me voy a contar que le tiró un boludo, a la mierda, yo me esperaba ese, tenía ganas, el primer día que fui, que fui, a unas clases de Photoshop, me esperó con una máscara de Iron Band, no, bueno, ahí ya está, unas cosas de las tortugas ninja, y unas boludeces que tenía, y ahí sí, ¿sabes que me está poniendo un malo? no, ¿cómo le gustaba el cine? le gustaba el cine, ¿no? sí, no, pero no le puede cortar el chorro, después mirá, te cuento otra, de otra gente, yo le había contado otra cosa, un día Tronco salió con una mina, que estaba, barba, también leíto, esta es buenísima, estaba una bestia la mina, y no hablaban, ¿viste? no hablaban, le digo, saliste, yo viendo orangután, y garchaste o no garchaste, entonces, me dice, no, ese, todavía no, y al otro día, me dice, sí, garche, le digo, ¿qué hiciste? ¿vos te acordás como garchaste? Empezaste a jugar al, el arcade, el arcade, el arcade, invité a jugar al arcade, y de la nada, se empezó a regresar, con la palanca, con la palanca, se conectaron con la, ¿cómo fue? y me daba vuelta, ¿viste? no sé, me digo, te invito a casa, y ¿qué querés hacer? tengo un arcade, le dije, tengo la foto de ese momento, la mina era virga, también como vos, más o menos, no, no era muy virga, pero el arcade es algo nostálgico, y así, empezó así, fue más fácil, fue más fácil, yo te digo, hay que calentarse, en el buble buble, no, en el buble buble fue, en el buble buble, ¿y no te gustó que tiene todo? no, no, yo no entiendo, nosotros otra generación, flaco, o no, blanco, ¿eh? no, no, después otra que se hizo, se hizo la película pornográfica real, que me la fumé, al otro día, 24 horas después, me pidió que le cuide a los hijos, no, como castigo, la facturó, chupame un huevo, yo te banco la del arcade, pero sí, hay un montón en eso, está bien, mi técnica de seducción principal, es ver el señor de los anillos, y contarte todas las historias, esto sabés que en los libros, con esta te mato, sabías que en esta escena, a Diego Morte, se rompió el dedo, es mentira, sabes todo, en serio, pregúntale, boludo, pregúntale a Delfina, actuales de mujer, perdoname, pero, dejá que osis te seduzca, Ale, ¿pero cómo vas a agarchar diciendo que ahora vienen los orcos? Los orcos, ¿cómo se llaman? Los orcos, los orcos, dale, no, eso no es en el acto, estás viendo una película, y aparece Vivo Martens en a pelear contra, dame un enemigo, Lourdes, ¿cómo? Lourdes, y yo veo a Lourdes, y yo soy, la mina estoy con vos, y te digo, qué personaje este tremendo, ¿quién es? Este muchacho es el líder de los Urujai, como viste en la escena anterior, si estabas prestando atención, porque también, o sea, tengo que como que, viste, presionar también, fue creado por Saruman, si te fijás en esta escena, cuando le tira el cuchillo, en realidad ese cuchillo tenía que clavarse en el árbol, no aguanto más, quiero cogerlo, por favor, andá sacándote, que yo te sigo contando, no aguanto más, me dio ganas de cogerlo, mona, yo lo traía, es un crack vos, boludo, es un crack, es un crack, es un crack, pero escuchaste lo que hace, Male, yo nunca escuché, Leo, la plata que no hubiera morrado, pero el tema es que, vos vas a las convenciones o lugares a levantar, ibas, porque ahora está con Delfina, a levantar, levantar, en pasado, pasado, sí, pasado, no sé, igual a levantar, no, la novia de Ossi es abogada, yo a mi novia la conocí en un modelo de Naciones Unidas, en el nivel de nerd, qué genia ella, claro, yo estaba, estábamos en el consejo de seguridad, yo era representante de Francia, ella de Estados Unidos, ah, en un consejo que hacían como una, en la plata, ¿te acordás que nosotros vivimos uno cuando fuimos a la ciudad los niños? claro, uno de esos, modelo de Naciones Unidas que hicimos, nos conocimos ahí, ¿vos a quién defendías? a Nerdeada, a Francia, ¿y ella? a Estados Unidos, consejo de seguridad, y discutían sobre qué temas, ambientales, y se hablaba un poco de todo, porque era la agenda del momento, esto era 2014, la agenda del momento de ONU, ¿cómo llegaban? pero me interesa mucho, ¿llevaban a quienes los mejores promedios a esas discusiones? no, no necesariamente, era un taller del secundario, que vos te anotabas si querías, y después, bueno, al que le ponía más ganas, lo mandaban a consejo de seguridad, asamblea general, ¿de qué colegio sos así? del cardenal Pironio, qué crack boludo, imaginate Leo ahí, ¿qué hace? ¿qué es lo que lo ganas? no, ¿cuál de los dos? porque los dos, imaginate, ¿por qué no traes a los dos Leo, y que uno represente a Francia, y el otro a Canadá, como si estuvieran en la ONU, y empiecen a hablar, ¿eh leíste a este Canadá, hace cara chica o cara grande? pero tenés que hacer la mozón de procedimiento, chelo huevo, estoy tomando corticoides, tengo que ir al barco mañana, chelo huevo, ¿te imaginas esto dos en la ONU? y Agustín de Mediador, chao, explota el mundo, Agustín me dijo que venía hoy, y lo estamos esperando, traje el micrófono todo, pero esa abogada, la novia de Ozzy es abogada, y es muy rara la relación, ¿por qué es rara? no, digo, porque yo no la veo así virga, tan como, pero lo es, legolas, tiene todo lo dividido, el caballero del Zodiac, está bien, hasta ahí, y lo oculta mucho, pero, es nerd, reniega de su nerd, sí, sí, se hace la serie, la profesional, la abogada, todo, es que vos sos muy cracos, en serio, yo no te conocía, sos muy inteligente, sos formado, sos culto, sos un pibe, sabe de todo, yo pierdo mucho tiempo en internet, no, pero la edad que tiene, la edad que tiene, es una cabeza increíble, serio, loco, de verdad te admiro, y te respeto mucho, porque es un brillante este pibe, y por eso, crack, crack, crack total, representado de tronco, Ozzy, Charlie, y otro más, el 20, ¿por qué Charlie? el 20 de todo, Charlie, es ese pibe que está ahí, que juega muy bien, Charlie, el crack, le ofrecieron un laburazo, pero bueno, estamos negociando, bueno, si Charlie le ofrecieron un laburazo, y es más feliz, y crece en otro laburo, no sé, yo voy a estar muy feliz, sí, pero no, yo no, yo soy la idea de que la gente tiene que crecer, está bien, pero si puede crecer acá, mucho, no, pará Charlie, te voy a decir una cosa, no te podés ir acá, porque acá, mira, ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino es querer hacer lo que uno hace, y acá vas a ser un tipo que, acuérdate de que no mudábamos, sí, no, por eso, igual Charlie, ser libre es hacer lo que yo te digo, ¿está? No, Charlie tiene un talento de pelotudo, de esos talentos, pará, esos talentos que el tipo sabe hacer un montón de cosas, pero no se las anima a hacer, vos lo conocés también más que yo, Charlie es mi mejor amigo, una vez que le abrís la puerta, es una bestia, pero ¿sabés qué me gustaría tener a los Charlie acá? Hablando boludecese, sí, bolude, te lo dije, y bueno, pero le tengo que contratar otro editor, y están los doleos, cuando no mudemos, ya estoy moviendo todo, es muy bueno, boludo, ¿sabe de qué sabe Charlie? Sabe de muchas virguedas como Ossi, pero Ossi tiene, Ossi es más cultura general, y sabe, ¿viste los mil y un eventos del mundo que debés conocer? Sí, Ossi lo sabe, ese libro es Ossi, y Charlie sería mil y un película que tenés que ver antes de morirte, ahí te lo describí a los dos, grandes libros esos, ¿va a vender humo? No, grandes libros, son buenísimos, Ayer me bajé, pude otra vez reconfigurar, la tenía y hice lo que me pediste vos, que la desinstale y que vuelva a instalarla, ¿la aplicación? Movie, es cine curado, son curadores de cine, son, ¿en el Apple TV? Movie es una aplicación que tiene mil cuarenta, mil cincuenta películas, la mayoría de las películas, algunas sí llegan al circuito comercial, pero la mayoría de ellas son hiper premiadas, festival de Venecia, festival de Santa Catalina, tremendas las películas, ¿cómo se escribe? M-U-V-E-L-A-R-G-A-I-I, Movie, escuchá, por ejemplo tenés, ¿cómo se llama? Yo no conozco de cine, me hago cargo, Lars Borshtrayer, sí, Lars Borshtrayer, ayer vi, ¿con qué me fui a dormir ayer? Con una de Kurosawa, que no son los siete samuráis, ¿otra? ¿Seños? Eso sabés, Son tres hijos que se pelean con el padre, el padre es más lenta como tú. Ah, mirá. No, no, pero son indiscutibles, hay cosas que son indiscutibles. Después hay otra que la quiero ver, que se llama de Marco Ferreri, La gran comilona, después hay tres películas de Brigitte Bardot de esa época, para una de, ¿cómo se llama? Goddard. Sí. Vi el avance de la de Goddard con Brigitte Bardot. ¡Qué fotografía, boludo! Bueno. ¡Qué animal! Hay una que se llama... Yo no sé nada, pero me quedo... Buscá, solo para ver la fotografía, hay una que se llama Close. Ah, esa es la versión de Hamlet de Kurosawa. ¡Ah! Pará, hay películas de Jim Yaramush. Pará, pará, que está bueno lo que me dice. Esa es la versión de... Con razón, tenía... Ah, mirá vos, qué bueno. Mirá vos. Che, pero yo no sabía que estaba en el... para bajar la aplicación ahí. ¿La viste? Ah, no, no, no sabía que tiene... Sí, tiene un cine en el carajo. ¿Qué película tiene? A ver, ayúdame, ¿qué tiene? Mirá, acá estoy viendo, pará, tiene... Yaramush. Ahora me fui para otro lado. ¿Ah, y Westerns? Sergio Leone. Sergio Leone. Las 100 mejores películas de movie. Mirá, vamos a poner acá, a ver qué hay. After Sun, bueno, que es nueva. Close, que es la que yo te decía. ¿Sabés que tenía...? Dogville. Esa es Larmentrier. Larmentrier. ¿Sabés que tenía el graduado? Casi un montón me lo veía con Dusty Coffman. Acá está, sin aliento, Jean-Luc Goddard. Ahí está. Esa. No, boludo, no sabía que había esto. ¿Qué más? Bueno, Kubrick debería. No, la oscuridad. Sí. Larmentrier también. Anticristo debe estar también. El graduado, que no la encontrás. Bicicleta Verde es un peliculón. ¿De Arabia? Sí. La quería ver ayer, de una chiquita que quiere correr en bicicleta en Arabia y no la dejan. Es una cosa chiquitita, pero hace un montón. ¿Cómo la viste Bicicleta Verde? La tenía, la puse en mi lista. Debe ser del 2010, 2012. Qué loco, la vi, la puse en mi lista. Es un peliculón porque es algo chiquitito, bien contado. Bicicleta Verde, sí. ¿Qué más? ¿Tronco cómo puede ser que nos conectemos? El hombre elefante. Te sorprendo a veces, ¿no? No, pero boludo, es una maravilla. ¿El hombre elefante cuál? La de Lynch. Ah, ok. La de David Lynch. Esa es otra película. La que iba a ser de Bivoui. Hay que verla. La de Coutini. Ahora, la casa de Jack, ahí tenés otra. Sí. De Lars von Trier. Sí, sí, sí. Trier. No me gusta Lars von Trier. Mirá una película. Mirá, mirá, ahí está, mirá la casa de Jack. Cuando no le gusta. Mirá, rompiendo las olas, boludo. Yo no sabía que estaba esto acá. O sea que está bien curada la aplicación. Perdón. Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. Esas cosas. Esas cosas. Es del 77, pero era canal 13. Viene a película. Viene, perdón, ¿no? Hay una película ahí, cine argentino, grabada con VHS, de un tal Perrone. Se llama Ituzangó. ¿Acá adentro? Sí. Ah, no tenía ni idea. Es una película grabada en 92, todo en VHS. No tenía ni idea. Pone Ituzangó Perrone. Pone Ituzangó VHS Perrone. Creo que es Perrone el apellido. Mirá. No. Dice que no. Perrone, Ituzangó, cine, película, movie. A ver si alguno me ayuda. Ituzangó. Ahí está. Raúl Perrone. Sí. Ituzangó Verita. Ahí está. Porque es B3RIT4, Verita. Está ahí. La vi un rato anoche. ¿Y qué es esto? Me experimento. Me experimento. ¿De qué? Hay una película que llamaba, que es una denuncia contra los medios de comunicación, llamaba La Antena. Ah, Matas también. Pero bueno, no está ahí. Pero para, es el rey líder, la versión de Kurosawa, impresionante, los colores y la escena. No sé si yo soy Lionel. Che, qué bueno esto que estén ahí. Está Fellini también acá. ¿Qué hay de Fellini? Casanova. Uf. Roma. Sí. Quiero ver el acorazado Bismarck. No lo encuentro. Fellini 8, 8 y medio. ¿El acorazado Bismarck es la secuela de la acorazado Potemkin? Claro. Perdón, el acorazado Potemkin. Ahí va. Es eterna. El acorazado Potemkin. Es larga. Es larga. Che, cómo sabe. Pero es muy bueno. Che, qué western querés buscar. Esto es una maravilla. ¿Cuánto vale esto? La tenés la clave. ¿Ya la tenés? La estuve viendo noche películas. Es una maravilla. Elegí seis películas para ver, se las mostró a Connie y a los padres y terminé viendo Peter Pan en Disney. Todo hasta intro para terminar. ¿La película de Mario versus esta buena? Esto para... ¿Cuál? Para que yo lo haya sorprendido a Tronco. No, boludo. Es que esto es... Esto es cuando vos querés lo tenés que ver con tiempo, tranquilo, saber lo que vas a ver. Esto es genial, boludo, porque estas cosas no están en ningún lado. No, no están en ningún lado. Atrapados sin salida. No están en... ¿Qué película, Amarcore? Ni en Pixar está. ¿El gran silencio está? Sí, está. ¿Qué notaste por vuestro? La ciudad de las mujeres está, boludo. Mirá vos. Para usted que aman el cine y que le gusta ver directores y esas cosas, se van a volver locos. Y hay mucho experimento lindo. Porque está el experimento mierda y el... ¿Sabés qué peli no vi nunca y me vas a putear? El ciudadano que hay. No, Cinema Paradiso. ¿No viste cine? Esa la vi, boludo. No, ¿cómo es que...? ¿Qué lugar, eh? No, ya me lo puse acá a favorito. Voy a ver, boludo. Hay unas cosas... ¿Vas a ver Godard? Pensé que me iba a matar con el... Es una locura. Ah, me ha hecho pongo el... Tronco. La fotografía que tiene Jean-Luc Godard. Tronco. Pero hay cosas... Para el tronco está sacado. No, no, no se puede ir, boludo. Mirá, mirá, mirá. Sí, uno siempre se quiere ir y hoy se quiere quedar. ¿Qué más tenés? A ver, ahí. ¿Qué tiene que ver Falling Sky? ¿Qué hay serie también? Hay una serie también. Ah, cualquiera. La única que no está en la peor película y nos vamos con esta. La peor película que dio Hollywood en los últimos 50 años, Fargo. Que después la terminaron haciéndose... Ay, ¿de qué era Fargo? Fargo, bueno. Ah, burré. No, bueno. Y la serie... La primer temporada de Fargo es buenísima. Che, está de Friend Dispatch acá. Está enloquecido, boludo. Se enganchó. Agarró viaje. Ey, estás enloquecido, bro. No, me parece... Boludo, esto... Estamos tan acostumbrados a la verga de las que nos tiran por la cabeza en las plataformas estas nuevas. Que todas estas cosas no las encontrás porque buscá... A ver, la mejor película de Sylvester Stallone se llama Copland. Tierra de Policías. Perdón. Es la mejor película de... Sacando Rocky. Ok, te iba a decir. Sacando Rocky, la mejor película de Sylvester Stallone se llama Copland. Y no está en ningún puto lado. No está. Yo se la recomiendo para que la vean. La mejor actuación después de Rocky de Stallone. Me cuentan acá los chicos ¿sabés qué es? Es para críticos de cine esa aplicación. No sé, me encanta, boludo. Para Alexis Puig. Voy a fijarme bien a ver qué... ¿Quién es Alexis? Tardaste, eh. Tardó en subir el agua, eh. Dios, por Dios. Es que yo con paracaídas. Un delay tremendo, eh. Bueno, gente. No, porque me quedé loco con esto. Nos vemos mañana 7 en punto. ¿Cómo 7 en punto? Ahora son 7 en punto. Ah, bien, nos vemos. 7 en punto. 7 en punto tiraste al final. Te faltó la N. Erraste hasta la última pelota. ¿Cómo 7 en punto? Está parcial víncula contra los pernos de Pereira. No puedo respirar, boludo. Estoy todo rojo. Chau, gente. Hasta mañana. Gracias por haber hecho el aguante. Chau.